Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por SmartGas, tu gasolinera de confianza, carga inteligente, carga SmartGas. Cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente. Si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos. ¡Rola el intro! Bienvenidos gente al podcast que ya existe. O no. O no. Lo logré. Lo pensaste, lo pensaste. El día de hoy tenemos un gran invitado. De hecho, yo pensaba que eres de aquí y eres de aquí. Soy de Delicias, sí. Eres de Delicias. Ajá. Pero ya soy local. ¿Ya eres local desde hace cuánto? Desde hace 2016. Ok. Ah, pues bastante rápido. No, yo todavía no puedo decir que soy local, güey. Al parecer, tengo que chocar en Cantera. ¿Y cuál era la otra que me habían dicho para poder decir que soy de Chihuahua? En Cantera, ir al Fashion Mall. Ir a Fashion Mall. Y ya no sé. Y están en la guas, yo creo. Eso es lo que yo he hecho. Y pistear en la 19. Y ya. Y ya. Efraín Chávez, un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme, Danilo. Estoy feliz, estoy emocionado porque, como te comentaba, es la segunda vez que estoy en este formato de podcast. Y, pues, nada. Este, abierto a platicar. A platicar, claro que sí, sí. A platicar nomás porque, sí. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Ya vemos después con dos cervezas. Con dos cervezas. Con dos cervezas, sí, no. Con una y media, con un trago. Ajá. Y cuando quieran grabar, consensuado, por favor. Consensuado, ajá. Consensuado. Para la gente que es nueva en el programa, que yo me imagino que es la mayoría, la gente que viene aquí, como pueden ver aquí en el fondo, hay bastante decoración, pues trae consigo un objeto que a veces representa algo para ellos, o a veces me dicen, eh, güey, se me olvidó y te voy a dejar mi encendador de cigarro. Exhibit A. Ok. Entonces, pues, me gustaría empezar con eso. Sí, claro. Porque dijiste que ibas a traer algo chido, ¿no? Mira, traje este tipodonto, se llama. Tipodonto. Es un material que usamos en la carrera. Bueno, es un... Pregunta, ¿por qué se llama tipodonto? Tipodonto porque es un tipo de diente, ¿no? Tipo viene de objeto y tonto de diente. La neta no sé por qué se llama tipodonto. O sea, suena como un dinosaurio, ¿sabes? Ajá, es mi lógica. Tipodontosaurio, güey. Entonces... Bueno, traje dos cosas. Esta es una. Este, lo traje porque creo que representa que no todas las sonrisas son perfectas. A menos que yo te la haga. No, pero... A ver. Quiero como representar que todo viene de un trabajo. O sea, que todos esos trabajos han sido como aprendidos poco a poco para... Como videoblogger, ¿no? Así. Como las de la película. Y, pues, nada. O sea, pues... Siempre estás estudiando alto y me gusta hacer reír, entonces sonrisa. Y ya. Ok. Y la otra es... Mira. Y que saque una pistola. A ver, así. Y la otra. Traje... Estor sorpresa. Uno de mis primeros boletos... Eh... De lo show. De mi show. Ajá. Este... Entonces... Y me gustaría como ponerle ahí un... ¿Una firma? Un mensajito. Ah, ok. Como frutas y verduras. Que esperemos en unos años... Hay una... Hay una... De hecho, o sea, se me hace que vas a hacer algo parecido. Hay un invitado... Sí. Que hace música... Bueno, hubo un invitado hace tiempo. Si es que no destrozo el estudio de momento. Bueno, no importa. Ok. Estas cosas pasan. Eh... Que hace música, entonces... Profetizó... Ok. Una cantidad... Eh... 500k. Ambiciosa. En su... Disco... Bueno, en su sencillo siguiente. Eso antes de que, pues, pasara, ¿no? Obviamente no llegó, pero... Fue muy ambicioso, la neta. O sea, sabes si estás viendo eso, pero... Está bien tirarle a lejos. Hay que ser ambicioso. Pero, o sea, ¿no quieres que vea la nota o qué? Sí. Eh... Le puse nomás para Danilo de tu amigo Efraín. Ah, ok. Porque no tengo mucha imaginación. Ya tengo amigos. ¿Cómo no vas a tener imaginación, cabrón? Pues, ahorita no. Ahorita ya es que depende de mi estado de ánimo. Ok. Podemos empezar por ahí, yo creo, a hablar. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es la comedia en tu vida, más que nada? La comedia en mi vida, creo que... Ajá, ¿cómo funciona tu día a día? ¿Cómo escribes? O sea, ¿cómo es en realidad todo lo que es Efraín fuera la comedia, pero con... ¿Sabes? Con ese coco así circulando en su vida cotidiana. Ajá. Pues, yo creo que siempre estoy como diciendo... ¿Se pueden decir malas palabras? Sí, se pueden decir. Siempre estoy diciendo mamadas. Sí, se pueden decir. Con todo respeto, Jórez. Con todo respeto. Acá, antes, los profesores, a punto de decir la palabra más básica. Más básica. Ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno. Sí, como que todo el día estoy ahí diciendo mis pendejadas. Este, siempre en cada conversación busco meter ese chistito, ¿no? Este, sin forzarlo, ¿no? Porque hay personas que sí forzan las risas y así. Y siempre estoy así todo el día con quien esté hablando. Siempre estoy como tratando de hacerlo reír. Vaya. ¿Pero por qué? Pues, no sé. ¿Tienes alguna idea? O sea, en realidad es tratar de hacerlos reír o llenar ese sentimiento, sacarlo. Sí, sí, sí. O sea, incluso si vienen tristes o así como que para mejorar su estado de ánimo, sin querer tanto el hacerlos reír, ¿no? Simplemente hacerlos pasar un buen ratillo. Y desde antes del stand-up hacía eso, este, siempre así llegaba con la gente y decía mis pendejadas. Entonces, de ahí como que me fui animando un poco a intentar esto, esto del stand-up. Pero eso es con la gente porque ya solo sí me vuelvo yo cagada en la mente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no he escuchado el dicho que dice el payasito de la escuela siempre se va triste a su casa. No. Pues, sucede. Soy la representación, sí, sí, sí. Siento que necesito estar interactuando siempre con personas porque si no me vuelvo loco en mi cabeza. O sea, siento que tengo la cabeza mil por hora, entonces necesito a huevos estar como... O sea, eres overthinker profesional. Sí, sí, no, machín. O sea, si hubiera un torneo de overthinkers nacional, lo ganas. No, machín. Créeme que me hago escenarios así bien cabrones que nunca van a pasar. Pero ¿estás de acuerdo que esos escenarios funcionan dentro de tu papel como comediante, ¿no? Sí, claro. Incluso lo decía, me lo dijo una vez un psicólogo. ¿Ah, qué te dijo? Monetiza tu video. Dijo, ¿qué estás haciendo aquí, güey? Te está pasando esto, ponte a jalar. Incluso lo hice reír al psicólogo, entonces... No, fui y estaba pasando yo creo que por un mal momento y me dijo que la mayoría de los comediantes suelen hacer su contenido de eso, ¿no? De los malos momentos. Entonces Fucón dice, ah, pues sí, cierto, ¿no? O sea, mejor porque en vez de... Porque yo pensaba que necesitaba estar en un mood como creativo, animado, con buena actitud para hacer chistes chidos. Pero no, los mejores chistes salen de los peores momentos. De las tristezas. Ajá, de las desgracias. Sí, pues vemos al cojo feliz que lo primero que hacía en sus inicios era decir, soy cojo feliz, ya lo dije. Les gané a todos el chiste. Gracias, podemos continuar. Sí, claro. Es que la enfermedad siempre va a ganar. O sea, siempre de la enfermedad se puede sacar mi chiste. La neta. Sí, incluso hay gente que se expone a ese tipo de escenarios para sacar contenido, ¿no? Es como que, bueno, me lo va a pasar chido, ¿no? Sí, no, y al principio sí batallaba porque, pues, digo, gracias a Dios no tengo ninguna enfermedad, ¿verdad? No soy prieto tampoco. No, man. Digo, no tengo de dónde sacar. Ya empezamos. Salud. Ajá, sí. Para la gente radio escucha, bueno, podcast escucha. Eres un hombre blanco privilegiado. Sí. Eres heterosexual. Eres heterosexual. Ajá. Y... Panista. No, eso sí ya está muy culero. Bueno, fuiste misionero también. O sea, no mamas. Fui misionero, sí, cierto. Sí me mamé. Sí me mamé, ¿no? Me retracto. En escala de privilegios, sí. Me retracto en mis comentarios. Si hubiera un torneo nacional de privilegios, nada. Ganaría. ¿Ganarías? Ganaría. No te creas, claro que no. No, no creo, no creo. Entonces, pues es que, mira, de todo tipo hay gordos, ¿no? Los gordos siempre van a tener, siempre van a dar más risa a los gordos. Entonces, no tengo yo una, como algo para sacar. Sí, ok, un defecto. Un defecto, ah, ya tengo papás. Ajá. Ah, ¿con familia funcional? No, mames, ya subiste como 10 escalones. ¿Qué estoy haciendo aquí, no? A ver, estoy haciendo una ingeniería. Exactamente, exactamente. Pero me gustan las jajas. Ok. Pero ajá, no tenías ninguna herramienta para tú decir, ah, ¿de qué hago? Sí, pero siento que me han pasado muchas mamás como para hacerlo chistoso. Pues fuiste misionero. Fui misionero, este... Y ya. Y ya, pues todo. Ya, hasta ahí. Bueno, al menos cuando me tocó verte, pues habrías, o bueno, no habrías, sino que tirabas el chiste de que, bueno, ¿qué tiene que ver la comedia con la carrera que estoy, no? Con la dentología. Es que estoy valiendo verga. Estoy valiendo en las dos todavía. ¿Qué otro? O sea, ¿cómo se fue? Porque esa es una de ellas, ¿estás de acuerdo? O sea, no es como que una desgracia para la comedia, pero es como, ok, es mi vida. ¿Cómo fue ese, sabes? Ok, pues no tengo nada malo, pues vamos a hablar de lo que tengo, ¿no? Sí, sí, sí. Este, ese chiste fue, yo creo, el primer chiste que hice cuando me subí por primera vez al stand-up. No, porque la primera vez me subí sin... Sin nada escrito. Ajá, sin nada escrito. Entonces empecé a pensar, güey, pues estoy estudiando tanto, no sé, compáralo o algo así. Y fue cuando me aventé el chistito de Cepillín, también. ¿Cuál es el de Cepillín? El de Cepillín, el primer chiste, el de... Este, que también Cepillín empezó siendo dentista y acabó, pues, muerto, ¿no? Ah, sí, sí, no me acordaba. Y luego, pues, también traté como de relacionar este, la odontología con la comedia. Aparte, pues, está chido porque, pues, veo dientes y sonrisas, entonces es bueno. ¿Quieres escuchar mi eslogan? Ok. Adelante. Si no te saco una sonrisa, te la arreglo. ¡Guau! ¡Guau! Firmado. Ya, fírmeme, fírmeme. Fírmeme, neta. Ojalá me la chinguen y me la roben por andar de hablado. Güey, eso está... Bueno, yo vi mucha diferencia porque vi cuando abriste para Isabel Fernández. Sí. Y el último pen mic que fue en Corner. Ajá. O sea, vi un cambio totalmente diferente. Sí, muy cabrón. O sea, no sé cómo se ha de haber sentido. Bueno, creo que me brinqué demasiado porque me gustaría también hablar de tu primera vez en los open mics en general. Ajá, de tu primera vez en la comedia. Ahorita podemos regresar al tema ese del progreso que llevabas. Pero, ¿cómo fue el inicio? Me cuentas que no tenías nada escrito. Sí. Sin embargo, yo, o sea, es imposible que no hayas tenido nada como en la cabeza. O sea, que no hayas tratado de mimetizar algo que viste. ¿Cómo fueron tus inicios de ver, de consumir la comedia para luego, pues, darte el aventón? Yo creo que el primer así de stand-up, pero yo creo que fue el Richie Farrell fue el primero que fui a ver aquí a Chihuahua. O sea, ves stand-up. No, veía. Ajá. No tanto, pero conocí al Richie. Pero no ves otro formato de comedia. Ahorita, actualmente. Ah, o en ese entonces. En ese entonces, no, no más. O sea, ¿qué herramientas tenía tu cabeza para sacar eso, sabes? Nada. O sea, ¿qué, qué, qué imitó? ¿Qué, de dónde salió? Es que desde chiquito estaba como rarona. O sea, no te miento. Ok. Entonces, si le preguntas a mis amigos, te van a decir que sí, pues, que estaba ahí desde chiquillo acá, medio loco. Pero yo nunca lo hice en un formato de cómico, ¿sabes cómo? Siempre fue así como... Ajá, siempre eres el rematador de tus amigos. Sí, nunca lo hice con la intención de lo que estoy haciendo ahorita. Dedicar de esto. Ajá. Y el primero, el primer stand-upero que vi fue al Richo Farrell, que vino aquí a Chihuahua. Entonces, ya lo agregué así, que me gustaría hacer eso, ¿sabes cómo? Pero pues ya pasó el tiempo, pasaron dos años de que vino Richo Farrell, cuando la primera vez un amigo mío, el señor Chiquito, que también es comediante, subió un flyer a su Instagram, que, este, de un open mic, ¿no? Entonces dije, ah, pues voy a intentarlo, güey. Mandé mensaje al Reburujo Café, que en paz descanse, porque ya cerró. ¿Solía ser un lugar de comedia? Solía ser un lugar como artístico. Habría espacios artísticos de danza, de poesía. O sea, estaba grande. Estaba, sí, pues... Mira, te lo voy a decir como... Está en el centro, es un hostal. Bajas al hostal, es un sótano. Ok. Y ahí está el Reburujo Café. Es underground. Es underground, es estéril, como dicen ahorita los chavos. Ok, es estéril. Y, pues mandé mensaje al Reburujo de que, oigan, este, hay espacio para subirme, no sé qué. Me dijeron, este, la neta no, carnal, pero tú vente, este, si hay espacio o si hay encerraja, te subes tú. O si hay tiempo, pues te metemos. Pues fui y me metieron a la mitad. ¿Por qué a la mitad? O sea, no fue como al inicio de que vieron cuánto sabía y así, y lo dijeron, ah, pues tú a la mitad. Ajá, tú a la mitad. O sea, fue como aleatorio y ya me metieron a la mitad. Pero yo nomás iba como a ver. Yo ya tenía como una premisa, ¿no? O sea, ya tenía una... Pero eran uno o dos minutos, sí. Pero, ¿pero qué era? O sea, como... Era la de... ¿Eso fue lo único que tenías escrito? Sí. Entre lo que había entre esas... En que te bañas y piensas un chiste y te lo guardas. Era, comenzaba la de... Voy a estar con ustedes cinco minutos. Los mismos cinco minutos que vieron mis papás al momento de concebirme, ¿no? Este, y ya empecé con el chiste cepillín y con el de la odontología. Entonces, dije, pues ya me quedé seco y venía pensando que iba a ser... Venía Semana Santa y pues fui misionero. Y dije, pues voy a decir unas mamás de misiones, ¿no? Pero pues fracasaron porque no las tenía ni pensadas ni nada. Y esa fue la primera vez que hice estando. Pero, bueno, en la entrevista que vi que te hicieron, en el podcast que vi que te hicieron... Sí. Dijiste que esa fue una de las mejores... De las mejores veces que te ha ido. Ajá. O sea, con esos tres chistes fue una de tus mejores veces. Sí, pues todas las sigo usando. O sea, es... Pero porque dices que hice una de las mejores veces y ya tienes tu especial, ¿no? Bueno, tu especial, tu show. Mi show. Porque, pues no esperaba que me fuera a ir chido, ¿sabes cómo? Porque a partir de esa vez, las demás fueron cagadas. O sea, comí cagada horrible. ¿No dijiste los mismos al empezar o qué? Sí, contaba los mismos, pero... Eran esos tres y ya. Ajá, cuando empecé a aprender que los públicos son diferentes y que los mismos chistes no van a pegar igual que... Que como pegaron la vez pasada. Así es. Ahí fue cuando ya me di el baño de pueblo, ¿no? Fue en la segunda vez. Sí. Lo que ya sentiste. Pero, ¿cómo fue? La segunda vez creo que fue en un... En una cantina... Un canacantinabar. Pero... Iban primero los comediantes y luego la banda. La banda. Entonces, pues, toda la gente está esperando a la banda, ¿no? O si están viendo comediantes, esperan un comediante. Esos que... Sí, pues, el estelar, por así decirlo. Pero, pues, no mames. Y luego, pues, me tocó abrir ese show. Era mi primera vez también abriendo. Entonces, empecé a... Ahí a sacar lo que tenía. Y me acuerdo que aventé un chiste de lesbianas. Y para mi suerte de perro que tengo, en la mesa de enfrente había una mesa de lesbianas. Entonces, pues, se me empezaron a poner al pedo las lesbianas. Ahí, pues, me tuve que poner yo de su lado, ¿no? Empezar a gritar, ¡Arriba las lesbianas! Y ya fue cuando... Cuando me apoyaron porque de otra manera me iban a comer vivo. Porque contaba un chiste de que no me gusta el calor. Porque yo con ropa de verano parezco lesbiana, ¿no? O sea, con un patalón, chiste, short cortito, playera de tirantes. Y antes tenía un piercing, pues, no. Pues, parecía lesbiana, no se cuenta. Y, pues, se enojaron las señoras. Dijeron, ¡Ey! Bueno, las señores. Sí soy, pero me ofendí. Me ofendo, pero lo acepto. Ajá. O sea, aparte de eso también, lo hablan mucho los comediantes de que... La comedia también tiene que ser inclusiva en ese sentido, ¿sabes? Sí. O sea, si alguien hace un chiste hacia un grupo que es minoría... Pues, es como... Ok, como mayoría se ve culero porque es como... Ah, te estás enfocando en este grupo específico que sabes que son minorías. Y que sabes que vas a hacer algo al respecto, ¿no? Que va a causar una retroalimentación de algún tipo y hace negativo o positivo. Pero como minoría, a lo mejor dices, ¡eh, güey! Pues, sí, también ocupo... Pues, yo también entender mis chistes, ¿no? O sea, también tengo vida. No me representa, a lo mejor, el 90% de tu show. Pero un 10% sólido, a gusto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pues, es como lo que dicen de que no importa que le tires... A un tema muy, muy... Como muy polémico. Simplemente que lo sepas manejar, ¿no? O sea, que sepas llevar bien el chiste, ¿no? No tanto el que lo tires, sino que lo sepas hacer bien. Ajá. De hecho, el Cojo Feliz hace poco empezó a hacer una rutina de... Eh, de... A los narcos. Ah, creo que sí lo vi, creo que sí lo vi. No, mami, yo estaba así... ¿Qué mamó? ¿Qué haces este cabrón, güey? Ya despídete de tu familia. Pero Sachi, o sea, lo que dice tiene un punto. Es como, pues, los narcos también tienen que decir... ¡Ey, soy ese, ¿sabes? Sí, sí, pues, es que sí, pues, sí, o sea... Ajá. Sí, cierto. Es también cabrón. Es jugártela, pues. Pero sí, es cierto. A lo mejor no como... No tanto como el Cojo Feliz de representarlo, pero a lo mejor ya hay comediantes dentro de los narcotraficantes que son entre ellos mismos, ¿sabes? Como el... Shows para ellos, de ellos. De ellos. Pero imagínate, no, hombre. Ajá, ajá, ajá. O sea, tenía que ser de un mismo bando, si se puede decir. De un mismo bando. Ajá, del mismo equipo. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, esa fue tu primera vez que de plano dijiste, no, así tengo que... Sí. ...hacer algo al respecto, esto no está jalando tan chido. Sí, dije... Y fue cuando me dijo Carlos Casas, también un amigo comediante, me dijo, bienvenido a la comedia. Y fue como el, oh, ok, ok, no todo es bonito en este rollo. Entonces, ahí ya empecé ahora sí que a trabajar y a darle. ¿Crees que hubiera sido muy diferente? O sea, bueno, ¿crees que hubiera sido muy diferente si no te hubiera ido chido la primera vez? Creo que sí, 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 porque los ánimos me hubieran bajado a mil y hubiera dicho desde el principio, esto no es para mí, mejor sí dedícate a la odontología. O sea, ya no hubieras intentado otra vez hacerla. No, yo creo que ya no. ¿No? No. No, la neta. O no sé, la neta no sé. Yo digo ahorita que no. Porque también el hecho de que te vaya chido la primera y después, ¿no? Ya es como un... Ajá, es como... Ya viste el contraste y es como a lo mejor si no me hubiera ido tan chido la primera, esta me hubiera ido tan mal, ¿sabes? Claro, claro. O sea, ¿no has pensado eso en uno de tus escenarios posibles de que qué hubiera pasado? Sí, sí, sí. Pues de hecho, no, y lo veo con demás gente que se sube las primeras veces al open mic que no les va tan chido y ya no vuelven. O hay personas que he visto que sí se... O sea, les va mal y vuelven y les va mal y vuelven y ya les va bien. Ok. Pero eso es ya... Nunca has visto a nadie quedarse. Ajá. O sea... Estancado. Ah, no. No, no, no. Siempre... O sea, siempre terminan saliendo... O sea, siempre sale bien con la constancia. Ajá. Es el... Es a lo que iba con el tipo donto, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene unas preparaciones que al principio salieron mal. Entonces las fui trabajando, trabajando ya para que al final haya un... Un buen... Una buena sonrisa. Una buena sonrisa, un buen objetivo. Claro, claro, claro. Entonces de eso se trata. Que no siempre a la primera van a salir tus planes. Siempre hay que trabajar y si te gusta... Lo haces. Y es lo que quieres, pues lo haces. Exactamente. Exactamente. Y creo que tú crees que no tengo episodios que digo, perga, qué perro asco. Pero sí, aquí estamos. Así es. Y continuamos. Ok. Ay. Hace muchísimo no hacía esto, eh. La neta. Sí. O sea, si me ves medio troncón. No pasa nada, ¿no? Yo también estoy igual. Me culpo. Ah, sí, te quería preguntar. ¿Qué hiciste? O sea, a partir de ahí se me fue con tanta cosa. Ya después del primer... Ajá. O sea, ya te fue mal. ¿Qué fue lo que dijiste? A ver, aquí, ¿qué hago? ¿Sabes? Pues empecé como también a medio escribir chistes, pero no era mucho el poder probarlos porque todavía no estaba tan, tan movido aquí en Chihuahua el tema del stand-up, ¿no? Ajá. Eh, la verdad no sé si había habido antes otros grupos de stand-up, pero esa vez de la primera vez nos subimos como cuatro, que ahorita somos los que estamos todavía vigentes, ¿sabes? Como desde ese momento. Ok. ¿Hasta ahorita? ¿En qué año? 2019. Mitad de pandemia. Ok, o sea, son un grupo entre ustedes de comediantes, ¿no? Sí. No un grupo... Yo creo que te referías al grupo en plan... No, sí. O sea, empezamos nosotros y lo ya se han ido incorporando muchos, muchos más, pero seguimos todavía los que empezamos en ese momento, ¿no? Ajá, los viejitos, pues. Sí, Simón. Pero, o sea, ¿al segundo también te subiste sin tener nada escrito? Sí, también. Ah, te mamaste. Sí, me mamé. Es que confié, me confié la neta. O sea, que usted ya me fue chido, así lo voy a dar siempre. Sí, ese es mi problema. Soy leo, soy signo... Ah, egocéntrico. Egocéntrico, sí. O sea, aparte. O sea, ya... Aparte. Ya el privilegio ya... Sí, dije, no, me va a dar igual, pero no. La vida me castigó y me dijo, ni madres. Y empezaste a escribir, ¿cómo? O sea, ¿cómo fue tú? Ok, tengo que escribir, pero ¿qué escribo? ¿Cómo lo escribo? Eh, justamente, todavía no sé... No sabes escribir. Hasta el momento de no sé escribir chistes, ajá. Ok, pero o sea, ya tienes un show, güey. Sí, pues es que... O sea, ¿cómo llegó el primer? Porque, ¿tás de acuerdo que hay momentos de eureka que dices tú? Este sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo fue el llegar a esos puntos de eureka? Sí me gustaba como escribir chistes, pero no llegaba a un cierto objetivo. O sea, es como empezar a escribir un chiste... O sea, no era un monólogo, no tenían una continuidad. No tenían una continuidad. Entonces, pues... Y por eso te metiste al torneo de chistes malos. No, eso fue ya después. Eso fue mucho después. Bueno, entonces, ¿cómo era? Entonces, pues ya empecé como a escribir, pero no terminaba. Y ya me presionaba mucho porque, por ejemplo, no sé, estamos a sábado. El lunes hay un open mic, ¿no? Me esperaba hasta el domingo en la noche, güey. Para ahora sí... Con la presión. Ajá, para trabajar bajo presión justamente porque... Pues no sé por qué hago eso. Procrastinado. Ajá, y así me salía mejor. Entonces, me pasaba que escribí un chistito, me subía, me bajaba o me iba mal, me bajaba. Y ya mi mente sabía cómo acomodar ahora ese chiste, ¿no? Y era cuando ya le cambiaba y así me fui yendo. Entonces, así... Así se fue formando el choucito. Pero... Antes del chou... Antes de que me dijeran que si quería hacer un chou, yo tenía como... ¿No te dijeron? Sí, es que hace cuenta. ¿Tú no lo vas a preguntar? No, yo no quería... Ay, yo no quiero. Me obligaron. Dije que sí. No, hace cuenta que yo no tenía pensado hacer todavía mi chou porque yo tenía como 30 minutos ya calados y según yo probados y así. Y es un chou como de 45, 50 minutos. Entonces, yo me iba el... Entonces, copié 15 minutos de otra rutina. Sí, me copié. Puse ahí rutinas de estandar. Ajá. Y el primero de... Las rutinas con menos escuchadas. Rutinas para robarme parte 2. Exactamente. Entonces, lo de chistes malos era el primero de diciembre. No, el segundo. ¿De qué año? Del año pasado. Del año pasado. Ajá, de diciembre. Entonces, yo quería hacer como un tipo de show, así entre más, ¿no? Venía Navidad, un tipo de show de comedia navideña y así, para sacar recursos para irme a Monterrey, ¿no? Porque no me quería ir en cero, así así. Claro. Entonces, hablé con Miguel. Menos a Monterrey. Ajá. Sí, no, claro. No, no, sí. Entonces, hablé con Miguel, el de Casa de Mentes, el Buen Mai. Este... Saludos. Saludos al Buen Mai. Y me dijo, pues, aviéntate tu show. Aquí se te lo organizamos y dije yo, pues, pues, sí, pero, pues, tengo que jalar. Pero todo ese mes, entonces, tenía un mes para escribir 20 minutos más de show, ¿no? Ajá. Entonces, y fue un mes culerísimo, güey, o sea... ¿En qué aspecto? O sea, ¿en tu vida? Sí, en mi vida, ¿no? En mi vida, porque, pues, tenía lo de Monterrey, tenía que escribir chistes para el show, tenía que cerrar la escuela, el semestre. Ajá. Pues, hay unos problemas familiares, problemas amorosos, problemas acá personales. Entonces, todo se me vino así como en conjunto, güey. Llegó un punto una semana o dos antes que llegué a la casa y dije, ¿saben qué? Ya cancelen todo esto, ya no quiero hacer nada, o sea... O sea, dos semanas antes del show. Sí. Lo querías cancelar. Ajá. Entonces, aparte, haz de cuenta que cuando gané el de aquí en Chihuahua, cuando gané aquí en Chihuahua, el torneo de chistes malos, se supone que me iban a pagar los vuelos. Y sí, nomás que haz de cuenta que el vuelo que me iban a pagar estaba muy, como muy movido, ¿no? Muy ajetreado de que con escalas que dormí en el aeropuerto. Y dije, no, pues, mejor desme la feria y consigo yo un vuelo, pues, acá, chido. Pues, es que llegó un momento en la escuela de que me tuve que gastar la feria, güey. No, no, no. Todavía tenía que comprar vuelos. No, mames. Tenía que escribir chistes malos. Tenía que escribir el show. De por sí casi no cuesta tu carrera. Sí, no, no, no. O sea, estuvo así. Estuve nada de cancelarlo. Pero dos semanas antes me puse a escribir dos... Como 20 minutos, que es una parte de mi rutina que hablo de mi psicóloga. Entonces, creo que estuvo bien. Y ese chiste de mi psicóloga fue la primera vez que lo probé. O sea, no... Me confié otra vez. Y lo tiré así sin probarlo. Y me sirvió, entonces... Sí, funcionó. Funcionó. Y si funciona, ¿para qué lo cambias? Sí, entonces así ya lo dejé. ¿Cómo te fue en tu show, güey? Fue... Ya llevan dos, ¿no? Con este. Van tres. Sí, van tres. Uno aquí en Chihuahua, el primero en Delicias y en Juárez. El de Juárez fue el último que yo me enteré. Sí, el de Juárez. Bueno, el primero que me enteré, básicamente. Pero el último que ha salido. Sí, no, el de aquí, Chihuahua, estuvo muy bueno. Estuvo, este... Yo creo que... Se llenó entre amigos y familia, ¿verdad? Pero aún así... Llenado. Llenado. Soldado. Y pagado. Entonces, todo bien. Así es. Que es parte de la magia de los open mic, ¿no? También que van... O sea, llenan, pero son gente que va acompañada. Sí, claro, apoyos. Entonces, estuvo bueno. Los tres han estado muy buenos. Fíjate, gracias a Dios, la gente me ha apoyado chido. ¿Por qué? No sé, pero... Tienes un chiste muy... A lo mejor muy controversial, güey, que es el de... Que aquí somos inclusivos. Inclusives. Inclusives. Ajá. Y el que le guste es... El que le guste es putísimo. Ajá, o sea... ¿No pensabas como que... O nunca has pensado lo que va a recibir la gente de eso? Sí, no. No, porque no me meto tan controversial, digo yo. Porque, pues, hay temas más fuertes, ¿no? Siempre... Claro. Pero la palabra puto ha sido una constante social últimamente. Sí, sí, claro. Incluso ser inclusivo, o sea... Ajá. Pero, pues, hay que jugársela y... Ajá, tú como blanco. Acá, no. Si fuera prieto como quiera y... Dios santo. Si fuera prieta y lesbiana, acá... No, 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 no. Cancelados. Y gordo, eh. Cancelados, canceladísimos. Bueno, ya podemos hablar acerca de tu diferencia. Ok. En la comedia, o sea, ¿cuánto tú... Has sentido como que hay una evolución en un periodo específico o ha sido constante? Por lo que te decía de que te vi abrirle a Isabel Fernández y también te vi en el Open Mike hace poco. Entonces, yo lo veo muy diferente. Completamente diferente, la verdad. No, demasiado. O sea, no sé si hubiera sido ese día o qué. Pero, ¿desde cuándo acá tú dices ya estoy entendiéndole un poco a la mecánica mía y al público, etcétera? Porque también comentabas que cabaretearse te hacía complicado al principio. Sí, demasiado. Ajá. ¿Cómo ha sido ese cambio? O sea, ¿desde cuándo, dices tú, ya aquí encontré este glitch, no? Yo creo que el cambio fue desde la primera vez, bueno, cuando gané aquí en Chihuahua lo de chistes malos. Creo que fue un impulso acá que sentí yo chido como para decir, ah, pues ahora sí a seguir trabajando, ¿no? O sea, ahora sí ya métele macizo, métele chido. Ya fue cuando empecé a trabajar más en este rollo. Ya fue cuando ya dejé los nervios a un ladito. Todavía me cago en nervios, ¿verdad? Pero ya, ya una vez que me subo ya se me quitan y ya puedo controlarlos más porque con Isabel sí fue un caos total, o sea. ¿Por qué? O sea, ¿cómo fue? Me sentí demasiado nervioso, güey. ¿Pero por qué? ¿Tú conociste? O sea, ¿se toparon Isabel antes? Sí, estábamos, fuimos a comer. Ah, ok, no mames, qué chido. No, es una persona increíble. Saludos a Isabel Fernández, su stand-up. Sí, su stand-up. Saludos a todos los stand-ups. No, incluso... Denle stand-up al video. Stand-up. Y me acuerdo mucho que salimos a fumar de que antes del show. Entonces empezó a caminar muy nerviosa, güey, ¿no? Con su cigarro y luego... Y dije yo, no mames, pues... Y luego le dije, ¿qué pasó? ¿Estás nerviosa? Y me dice, sí, güey, un chingo. Y yo, ¿por qué? Pues si es tu chavo, no mames. Y yo, pues sí, güey, pero los nervios nunca se te quitan. Y dije, ah... Y yo pensé que en algún punto ya no sentías nervios. Entonces fue cuando dije, güey, pues hasta el más famoso ha de sentir nervios, ¿no? El chiste es agarrarlos como impulso, digo yo, siempre. O sea, no cohibirte y agarrar, güey. Y yo platicaron, o sea, ¿no aprovechaste eso para platicar o era como que...? ¿Cómo era tu papel de, ok, soy comediante primerizo? Sí, era bien prohibido, sí. Soy comediante primerizo, ¿cómo abordo a Isabel Fernández? ¿Sabes? O sea, ¿qué le pregunto o qué? Pues era muy buena onda. Bueno, es muy buena onda. Hablamos mucho de LOL. Ya es que salió LOL de la primera, porque ya es que salió varias veces. Hablamos de eso y de su carrera en la ontología, voy a decir. En el stand-up. Este... De cómo empezó ella y así. Sí, entonces me sentí como ahí identificadillo con ella, porque ella tampoco consume mucha... Comedia. Mucha comedia, ajá. Entonces está ahí extraño, ¿no? Porque tú piensas que un comediante es 24-7 comedia. Bueno, a lo mejor no tanto, pero... Pero sí, o sea, comedia en cualquier formato. Sí. De perdida. Que le hablas de un comediante y te dice, ah, no, soy comediante. O al menos por lapsos de tiempo, pues, largos, ¿no? Sí. No siempre. Porque también, o sea, me imagino también a los músicos que de repente dicen, güey, no quiero escuchar absolutamente nada porque estoy copiando cosas sin querer copiarlo, ¿sabes? Fue lo que dijo ella. ¿Sí? Ajá. De que no quiero que un día escuchara un chiste que yo ya tenga o viceversa, ¿no? Ajá. Que escuche un chiste que yo haya dicho. Hay un chiste que se me ocurrió a mí, güey. Que la verdad... Bueno, según yo se me ocurrió a mí. Ojalá no se lo haya copiado a nadie, güey. Ok, ok. Pero está muy, muy pendejito, güey. O sea... Por favor, por favor, a ver. Está muy chistes malos, eh, torneo nacional, ¿sabes? Ok, ok. Que espero no lo tenga nadie si lo tiene alguien. Bueno, es que también es muy local, es el problema. Pero bueno. Ok. El chiste es dónde compran zapatos los bebés. ¿En dónde? En el pasito. Está bonito. Está bonito, güey. Está bonito. Está bonito. O sea, está muy chihuahuense. No entendí, güey. El pasito, güey. Porque es un bebé. Fuck, no entendí. Güey, ¿cómo no entendiste? Pues dan pasitos de su bebé. Ok, ok, ok. Pues sí, pues es que... Te cuento un chiste malo. A ver. Estaban dos plátanos fumando mota, ¿no? Ok. Y luego de la nada se paró un plátano así paniquado. Y lo dice, no mames, ¿qué te pasó? Me aplatané. Ajá, o sea, bueno, me reconforta que no haya sido un chiste que tú hayas conocido, güey. Entonces, sí, ya puedo vivir en paz de que yo lo inventé. Eso es lo malo de escribir chistes malos. Porque. Ajá, aparte, ¿cuántas ediciones llevas en formato, güey? Como para que sigan existiendo cosas nuevas, ¿no? Claro. Para todo hay chistes. Exactamente. ¿Cómo fue tu abordaje en ese sentido? O sea, ¿cómo empezó? Para empezar, ¿cómo fue al abordar los chistes malos como aislados? Que me dices que ahorita que... Bueno, me comentabas ahorita que escribías cosas sin un hilo conductor. Sí. Entonces, a lo mejor ahí fue como que una... Una vertiente, ¿no? Un nicho específico. Dijiste, aquí puedo explotar este... Este defecto que tengo. Pues, no sé, como que... A veces escucho palabras y le encuentro como su chiste, ¿no? Por ejemplo, no sé, dime una palabra. Zanahoria. Zanahoria. Dime otra palabra. Dime otra. Pues sí, güey. Pues sí, o sea, sí. No sé, estás hablando de... De... Pues no sé, las cervezas, ¿no? Y empiezas a decir... Dices lata y yo me pierdo. Entonces empiezo a pensar lata, lata, lata. Y empiezo a formar un chiste, ¿no? Y ya me pierdo y es cuando hago mis chistes malos. O sea, ¿podemos hacer un chiste ahorita en vivo y en directo? Sí, se puede. ¿Funciona de esa manera? Sí, mi cerebro quiere. Ok. Porque es mamón. Ok. ¿Qué hago para ayudarte a hacer un chiste? Dame dos palabras. Dos palabras. ¿Va a ser la regla de tres? Sí. Ok. Dos palabras. Vida y espejo. Espejo. ¿En qué se parece la vida y un espejo? ¿En qué? En que los dos no son una bicicleta. Exactamente. Tienes toda la razón. Esos son los chistes malos. Esos son los chistes malos. Esos son los chistes malos. Ok. Y, o sea, pero bueno, una vez colaboraste, ¿cómo fue el decir, ok, ya estoy aquí, vamos a darle? O sea, ¿realmente sí pegan así todos? No, no, claro que no. Es que a veces... O sea, ¿cómo es el formato? No estoy familiarizado. El formato de chistes malos. Ajá. Pues... O sea, es un uno contra uno, es una mesa... Ah, ok, de la competencia. Ajá, o sea, hay un público que regula... Sí, se cuenta que eran cuatro jueces. Bueno, en la final fueron cinco jueces. Uno contra uno, por ejemplo, tú y yo. No, tú me cuentas un chiste y yo te cuento uno. Si uno de los dos se ríe, pierde, ¿no? Ok. Si no se ríe, van los jueces. Si los jueces empatan, le elige el público. Ok. Entonces, sí. Verga. Estuvo... Estuvo... Está cabrón. Estuvo bueno. Porque, no, estuvo bueno. ¿Cuál bueno? Estuvo difícil. ¿El de aquí o el nacional? Los dos. ¿Los dos? Sí, los dos. ¿Por qué? O sea, ¿cómo fue el de aquí para empezar? Aquí, pues, nos pusieron a competir... Entre conocidos. Entre compas. Entonces, ahí sí ya... Ya bien personal el pedo, carnalchino, mames. O sea, ¿se saben sus ángulos entre ustedes o qué? Sí, sí, esto... O sea, pero estuvo chido, ajá. O sea, ¿te contaban chistes de... No tan personales. Pero... Pues, es que conoces tú el humor de ese güey, ¿no? Y dices, fuck, este güey me va a chingar, ¿no? Entonces, pues, estuvo bueno el de aquí, Chihuahua. Este... Y el de Monterrey. Sí me asusté porque la primera ronda me tocó con otra, Mauricio Garza. No sé si lo ubicas de TikTok. No. Cuenta los chistes medio... En una forma peculiar. A ver, busquemos. Usemos la pantalla por primera vez en este. Ok. Podemos sacar cualquier cosa si se te ocurre. Ajá. Mauricio Garza. Mauricio Garza. Garza en TikTok. A ver si es ese. TikTok. Ah, cabrón. Ah, caray, ¿quién es ese? Ah, hijo. Ah, pues, Malayona, batallar contra él. A ver, ponle TikTok. TikTok. TikToker. Sí. Una palabra a lo mejor denigrante para ciertos... Ah, cabrón. Ah, caray. Creo que es ese. Mauricio Garza, oficial TikTok. No, no, no es ese. A ver. A ver. A ver. Mauricio Comediante, ¿no? No, pone chistes malos. Ah, chistes malos. Esa es su plataforma más usada, ¿no? De los chistes malos. Sí, es él. Cuenta los chistes... ¿Qué hacen los girasoles cuando tiene frío en las piernas? Tiene una forma de contar los chistes muy peculiar, ¿no? Entonces... Y era el excampeón de chistes malos en Monterrey. ¿Era el campeón por cuántas generaciones? A ver, no... No estoy seguro. Ahí estamos escuchando. Digo, la gente lo escucha, pero... Ajá. Plantalones. ¡Wow! ¡Qué bonito! Sí, 50 chistes muy bonitos. ¡Qué bonito! Ajá. ¿Y no hay de ti? Eh... Creo que no. Chistes malos de franchise. Que una de las quejas que yo tengo de ti... Es que no subo nada. Es que no tienes contenido, güey. Ajá, y la neta sí es... ¿Efraína? Efraín. Efraín, chávez. Es mi... Es que... Ajá, o sea, como creador de contenido, si me hubiera brincado un paratotote, a lo mejor... O sea, di gracias a Dios, güey, que estaba ese podcast con... No sé cómo se llama, la neta. Con el Adán. Pero, ajá, con Adán, saludos. Eh, mira, está la medalla de campeón. Ahí está, esa... Sí, no tengo nada. No está, güey. Ajá, no tienes nada de contenido, güey. Y fue como, no manches, ¿qué hago, güey? ¿Sabes? O sea, ¿cómo esperan yo a la gente de que quieres ser aquí, por favor, haga contenido? Es que no sé. Estás a un punto de que te descubran y por eso ya no te descubren. ¿Estás de acuerdo? Sí, es un paso muy, muy importante en las redes sociales. Pero se me duerme mucho siempre que hago hecho uno que lo grabo. ¿Y por qué no le dices a alguien? Se me olvida, se me va. Estoy pensando muchas cosas al mismo tiempo. ¿Por qué no le dices a alguien en cuanto sabes dónde vas a estar? Así que ese día soy extra y de una vez te digo. Ajá. Y ya. Estupendo. O sea, alguien podría grabarme, pero... Alguien podría grabarme, pero bueno. Pero bueno. Pero aquí estoy yo grabándote, no te preocupes. Esperemos si este contenido pues llegue a... Ojalá. A la gente que te busque. Ojalá salga un chistito. ¿Te cuento otro chiste? A ver. ¿Cómo le dicen...? Espérate. Ese es tu rompehielo natural, güey. Sí, 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 sí. ¿Cuántas veces te dice eso al día? Sí. Bueno, para la gente que no sé, estamos acompañados por otra persona que va a ser... ¿Anónimas? Anónima. Anónime. Anónimate. Anónime. Pero ojalá, el chiste, perdón. Ah, este... ¿Cómo le hablan a un mueble para que baje a comer? Ni idea. ¿Armario baja a comer? Estoy. Estoy. Armario. Si suena a nombre, eh. Lo mejor es que me da risa a mí, güey. Si suena a... O sea, ¿cuál es uno que tú dices? Me da un chingo de risa a mí, pero a nadie le da risa. El de... ¿Por qué atropellaron al niño ciego? ¿Por qué no, güey? Porque no lo vi. No. Si lo tienes por ahí, ¿no? Hay otro chiste que me gusta mucho, que no es mío, que dice... Ah, ¿es robado? Es robado, sí. Sí, yo también soy robatero, no. Ok. Estaban dos compadres en una peda y un compadre le dice a otro, Oye, compadre, ¿usted por qué es tan callado y tan tímido? Y el otro le dice... Excelente. Güey, no mames. Bueno, podemos hacer una recopilación de los mejores chistes malos. De los mejores chistes malos. Ajá, los chistes más malos. ¿Cómo puedo decir eso? ¿Qué han pegado? No, no, o sea... ¿Cómo puedo decir eso lo más extremo posible? Así de que... Ya sabes, como... No sé cómo se dice en español, güey. De que hacer la exageración sobre la exageración de los chistes más malos. De los chistes más malos. Ajá. O sea, lo más recóndito de los chistes malos que has contado tú que dices. Que he contado. Este pego, ajá. Bueno, del torneo a lo mejor, ¿no? Hay uno que está muy pendejo que es el de... Llega un perro con otro perro y le dice... ¿Qué onda? ¿Tú qué raza de perro eres? ¿Pastor alemán y tú? Chau, chau. ¿Cómo? ¿Ya te vas o qué? Son muy pendejos, güey. Sí, sí, sí. Me gustan mucho. Sí, sí, sí. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Hay uno que le gusta la anonimata, que es el de... Anonimate. Ajá, anonimate. Que es el de... ¿Cómo se le llama... ¿Cómo se le llama a una prostituta que ya no trabaja? Table era... Está chido. Está chido. No te juzgo. No te juzgo. Está bonito. Está bonito. Está bonito. Está bonito. Sí, yo creo que ese formato en TikTok funciona un pute. Sí. Sí. Y luego... Pues no sé cuál es el algoritmo, güey. Ajá, pero... O sea, chistes malos cortos... Es el formato de TikTok, güey. Claro. ¿No te acuerdo? Somos teniendo chistes días al día y ya. Y ya. Excelente. ¿Quién sabe? A veces sí me da pena, güey. No creas. ¿Por qué? No sé. No tienes un show y te da pena decir... Ah, voy a subir un video haciéndolo que yo hago. Soy muy penudo. Soy muy penudo, sí. Soy muy penudo, sí. Sí, me da pena, la neta. Es que sí. Sí, sí me da pena a veces, güey. Porque, pues, no sé. Lo que más me daría pena es que algún docente que me da clases viera mis TikTok, güey. O sea, creo que podemos hablar de eso, güey. Se quita la seriedad en... Ajá, en la vida. En la vida, güey. ¿Cómo te ve la gente desde que hiciste comedia, sabes? O sea, ¿cómo ha progresado el cómo te ven? Para empezar, pues, cuentas el chiste de que... Bueno, no el chiste, sino que en tu comedia... Pues, hablas de cómo le presentaste esta idea a tu mamá y dice, salud, güey. Porque cuando le dices, quiero hacer stand-up. Entonces, no sé cómo ha sido para empezar tu familia, tus amigos cercanos. Y, pues, el progreso que ha tenido hasta ahora, que ya tienes tu show, ya puedes decir, Mira, mamón. Ajá. Mira, mamón. Ahora sí, ya soy chistosito y me pagan. Ya soy chistosito. Me pagan por ser pendejo, eh. Ajá. Ya no me pueden decir. No, pues, mira. Pendejo, gracias. Sí, pero me pagan. Gracias, me pagan. Tú me pagaste. Ajá. Mi familia, bien. Siempre me apoyó. Bueno, mis papás, en Juárez fue la primera vez que me vieron a hacer stand-up. Después de dos años. Porque... O sea, en Juárez hace poco. Hace poco, sí. La primera vez. La primera vez. No mames. Nunca había visto un video mío. O sea, no confío en ti. No tanto, pero es que... ¿O no los invitas o qué? No es que no los invite. A mí no me gusta invitar gente. O sea, a nadie. Concuerdo contigo. A nadie. O sea, va quien quiere ir. ¿Sabes cómo no quiero tener a alguien allá, huevo? ¿Sabes cómo que vaya y me aplauda nomás porque soy yo? Si quieres ir a apoyarme, pues, ve. Ajá. O sea, ahí, pues, te lo agradezco y qué chido. Pero nunca es de papás quieren ir. Y coincidió que en Juárez, pues, estaban mis papás. Pues, dije, pues, ya, vayan. O sea, pero me asusté, güey, porque yo en mi rutina tengo muchos chistes de mis papás. Claro. O sea, mis papás cogiendo, ¿no? Teniendo sexo. Entonces... Sí. Pues, al principio, pues, sí les gustó. O sea, según ellos, sí les gustó. Me felicitaron. Me dijeron, pensamos que estabas muy verde para esto. Bueno, ya vimos que... ¿Cómo muy verde? O sea, que tenías poquito. Muy principiante. Ajá, sí, sí, sí. O sea, pero ¿por qué, güey? Si tienes un chingo, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, un chingo... Es que, ¿quién sabe qué? Bueno, es que sí, sí, es un ratito. No sé cómo imaginaban que yo daba mi show. A lo mejor pensaban que era un Tío González, un... Un acá. Sí, sí, sí. Un polo polo, algo así. Muy blanco, ¿no? Sí. Pero, pues, es que... Dije, pues, así soy yo. O sea, ya, si les gusta, me comé. Sí, ya sabía. Eso es lo que está pegando. Sí, ya sabía. Ya me conocen. Sí, ya me conocen. Y amigos, pues, siempre también apoyo bien cabrón, güey. Nunca he recibido malos comentarios de nadie. O sea, de que... O sea, nunca te has sentido discriminado por eso. No. No, tampoco tan así, pues, pero es como que... Ay, güey, que es un rey. Sí, no, nunca, nunca. ¿Nunca nada? Nunca. Te digo que tanto arriba del show como en persona soy igual. O sea, no cambio en nada. Entonces, así, pues, ya se lo... Hay veces que me dicen de que ya me lo esperaba, ¿no? De que qué bien. O sea, sí pegaría, ¿sabes cómo? Ok. Entonces, pues, siempre he tenido, ahora sí que... Como buen apoyo, gracias a Dios y a la gente. Y a Jehová, güey. A la no sé en qué creer. Al misionero. Ajá. Y sí, así ha sido. Y a la gente de casa... De... De Casas Grandes. Casa de Mentes. Ah, Casa de Mentes. Casa de Mentes. A todo el elenco. Ajá, de Pati Toros. Bueno, Miguel Chacón. Saludos. Chacón. Sí, güey, de hecho, pues, es algo que te quería preguntar al principio de que... Sí. Bueno, de que estábamos hablando de los... Del ser campeón nacional. Chistes malos, güey. Ya, ¿sabes de acuerdo que te pone como que una presión encima, no? Sí, bien cabrón. O sea, ¿cómo fue el... Primero ganar aquí y luego ganar allá y luego llegar aquí, güey, como... Como campeón. Ajá, o sea, sentir chido. Sí, se siente muy bien. Dentro de la comunidad de comediantes que yo creo que aquí es muy unida. Sí, cabrón. No sé si en otros lados. Pero sí, por ejemplo, en el freestyle, la comedia de donde yo vengo, la comedia. ¿Tú eres freestyler? No, no soy freestyler. Pero te gusta el... Me gusta ver freestyler. O sea, esa gente le patina el coco de una manera increíble, güey. Y en Mochis hay un nivel... Yo soy de los Mochis, ¿no? Ajá. En Mochis hay un nivel... ¿De los Mochis, pues? Soy de los Mochis. Eh, eh, claro. Entonces, allá la comunidad pues era muy, muy pequeña al principio. Y se fue haciendo más grande. Y con el tiempo pues fueron teniendo más discrepancias entre ellos. Ok. Pero sigue siendo unida. O sea, cuando alguien necesita paro o algo así o hay un evento, pues todos apoyan, ¿no? Y aquí también siento que se da lo mismo en la comedia, pero en el freestyle no me ha tocado ver eso aquí. Ok. Igual no he ido a tantos eventos, pero siento que en cuanto se acaba, todos se van a chingar, ¿sabes? Sí. Y eso está cerrado. Pues aquí siempre ha sido, tío, los grupitos que empezamos siempre hemos estado como apoyándonos. Claro que existe la competitividad, pero pues a mí honestamente yo no soy competitivo. No me gusta competir, ¿no? Entonces siempre lo he visto. Así el campeón, ¿no? No me gusta competir. ¿No te creas? No, sí, o sea. Pero me peda, cara. Pues sí, incluso pues es que... Incluso Monterrey. Incluso Monterrey. Pero, por ejemplo, pues te digo que ese mes estuvo acá a Culerote y ganar en Monterrey, sí fue como un... Pues valió la pena todo ese... Fue un éxtasis. Ese bajón, ¿sabes cómo? Ajá, fue como un... Ahora sí a chambearle, mijo. Ya viste que sí se puede sacar. ¿Y cómo fue estando allá? O sea, ¿ya conocías Monterrey tú? No, no. O sea, ¿no conocías? Fue una vez, pero de morrito. Ya, entonces no vale. No, pues no vale. Ajá, es como... Ah, tengo novia de secundario. Sí, pues era la primera vez que iba en este... Ahora sí, jale, ¿no? En esta chamba de comedia. Ajá, en ese sexenio. De hecho, López... Entonces, pues, también, pues, toparte a gente que ya tiene... Ajá. Un rato en la comedia. Ya tiene cola, o sea, ya... Antavo Morales, Luis Martínez, o sea, son gente que... Que los ves en TikTok y dices, oh, Lovero, ¿qué onda? ¿Cómo está, no? Llega un morrito, güey, de Chihuahua y te empiezan a decir, pues, buenos comentarios y es como un impulso más... ¿Ellos te empezaron a decir buenos comentarios? Sí, sí, o sea, siempre llegaron... O sea, ¿ya te vienes cauteado o algo así? No, ya después del show. Sí, no. No me conocían. Ah, claro. Y me siguen sin conocer, entonces. No, pues, ya que ganaste, dijeron, no, pues, ni pedo. O sea, ¿quién te tocó tumbar ahí? ¿O cómo es el formato? ¿Cuántos son? Sí. ¿Cómo queda? ¿Sabes la... Eran estados... Era Tijuana, Chihuahua, Juárez, Baja California, Puebla, Sonora... No me acuerdo cuáles más. Creo que eran siete. Entonces, a mí me tocó competir contra Monterrey las dos veces, güey. O sea, Mau... Se iba uno de cada estado. Sí, la primera ronda fue con Mau Garza, que era el excampeón de Monterrey, ¿no? Lo que me dijiste ahorita. Sí, dije yo, no, pues ya mami, güey. O sea, ya... Ya me despido. Pues paso a la siguiente ronda. Me toca contra Clarita, güey. Entonces, yo tuve que tirar todo lo mejor que traía, güey. Y pues me quedé sin chistes. O sea, qué apedazadotes para la siguiente ronda, ¿sabes cómo? Pero dije, tengo que... Pasar de aquí. Pasar, güey. Ajá. Si no hago esto, no paso, dijiste. Sí, güey. Y haz de cuenta que... Ahí... Pues se puede llamar un poco de nepotismo, ¿no? Porque iba un juez de Chihuahua, de Juárez. El Meni, buen Meni. Un saludo. Entonces, fue el último voto, ¿no? Y votó por Chihuahua. Entonces, ahí fue un poquito de apoyo. Pero, pues, bueno. Pasar. Y la siguiente ronda fue contra Clarita. Que Clarita tiene una enfermedad, no sé cuál sea. Este, pero, pues, tú sabes que competir contra enfermedad siempre... O sea, una enfermedad física. Sí, física. Sí, no sé qué tenga, la verdad. O sea, pues, tiene una enfermedad, pues. Ok. Entonces, dije, no mames, pues, ya perdí, güey. Pues, es que... Sí, pues, no, no mames. O sea, no te puedes controlar a veces con cierta gente que te topas. Sí, pues, sí. O sea, es obvio, ¿no? Y, pues, también la gente apoya... Pues, la enfermedad, ¿no? Entonces... Pero, pues, a fin de cuentas, pues, también se pasó esa ronda, güey. Y ya, pues, ya me sentí más tranquilo. Y la final fue contra Puebla y Tijuana. O sea, eran tres. Sí, éramos tres. Entonces, eran categorías. O sea, el que se ría... El que se fuera riendo, se va. No, eran tres chistes. Eran dos chistes normales y uno cancelable. Entonces, uno se aventó un chiste muy acá, muy... De Devaney. Entonces, pues... La categoría era cancelable, ¿no? ¿Tenía que ver con agua? Sí. ¿Tenía que ver con Monterrey? Sí, sí, está... Pues, es que es la categoría cancelable, ¿no? Y, pues, varios jueces, como dos, ¿no? Se fueron, pues, a ese... Chiste. A ese chiste, porque, pues, era la categoría. Yo conté uno que era cancelable, ¿no? Sí. Si se puede contar. Es la categoría. Sí. Acá, disclaimer. Disclaimer. Lo que van a escuchar a continuación es cancelable. No es tanta cancelable. Pueden decidir no quitarlo. O quitar lo que diga. Pueden decidir no ver este contenido. Sin embargo, van a seguir aquí por el morbo. Así es. Pero bueno. Digo, no voy a clipificar esta parte porque, obviamente, va a leer madre. Pero, ajá, puedes contar. Tal vez estás diciendo que pega. Pega en Facebook y me dice, oye, ya no puedes oír nada. Y en TikTok, súper vaniadísimo. ¿Cuál es la fruta más abusada sexualmente? No sé. La papaya. O sea, está un siete y medio. Sí, está siete y medio. Siete y medio de cancelable de Devani. Se hizo un avance, ¿sabes? Sí, no, ese sí está. No, ese sí tuvo. Ajá. Digo, pues, se la jugó. Se la jugó en Monterrey. Tenía que hacer rey. Tenía que hacerlo. O sea. Tenía que hacerlo. ¿En su estado? En su estado y ya. Y lo que ahí... Madre. Como que también el apoyo de la gente fue el que... Fue también como que me ayudara a ganar. Porque les gustó mucho un chiste. El de... ¿Cuál es el desayuno preferido? De los perros. Cut. Waffles. Ah, está bonito. Entonces, siempre que entraba ahí al escenario era... Waffles. Waffles. Sí, está bonito. Entonces, fue el apoyo también de la gente. Y ya, pues, ya ganar ya fue como un holo, verga. No creí que fuera a ganar, güey. Porque yo ya iba... Incluso en el camino, según yo, iba a escribir chistes malos. Claro que no escribí ni... O sea. O sea, ahí no funcionó la presión. No funcionó. Todavía llegué a Monterrey. Estuve todo el día con mi amigo Abraham. Un saludo a mi amigo Abraham. No, fuimos a comer, güey. Estuvimos ahí platicando. Dije, nada, güey. No escribiste ni más. No, qué verga. Dije, nada. Que el Efraín de la noche se le preocupe. Es peor del Efraín del futuro. Sí, el de ahorita andaba bien a gusto, güey. Y dicho y hecho, ahí estaba yo pinche preocupado, güey. Viendo qué chistes hacer, güey. E incluso mis amigos de aquí, comediantes de Chihuahua, me mandaban chistes, güey. O sea, de que ahí están, güey. O sea, te regalo este chiste, pero chíngalo, ¿sabes? No. Sí. Incluso el chiste que pasé de la ronda con Clarita, el del teletón. Digo, no, el teletón. El de... ¿Otro cáncero? No, el de 31 minutos. ¿Sí lo viste? Sí, sí. No, no he visto el chiste, pero conozco 31 minutos. Soy conocedor. Tengo cultura. Le dije, estás tan mensa que tardas dos horas en ver 31 minutos. Ah, no. Ese me lo pasó Eddie Páez, güey. El compa Eddie. El compa Eddie. Y dije, pues, o sea, somos un equipo, güey. Ganamos todos, ¿sabes cómo? Vamos representando. Estamos representando y no nomás soy yo, güey. Somos todos. Porque, pues, vamos en el mismo barco, güey. Y todos vamos a donde mismo. No nomás uno. Y que tanto había comedia... Bueno, para empezar. Antes de eso. ¿Qué chiste si tú dijiste, no, mames, este sí me hizo tambalear? ¿O todo realmente fue muy duro? ¿Qué fue lo más duro que viviste en ese sentido? Fíjate que como estoy sobrepensando, güey. No pones atención a la gente que está enfrente. No prestaba atención, güey. A lo mejor puede ser una trampa, güey. Pero, pues, no sé qué sé. Ajá, es como contar cartas en el casino, güey. Así de que no pueden... Yo nomás estaba así de que... Órale. Órale. Ajá. Pensando en el chiste que iba a decir, la siguiente, ¿sabes cómo? No me enfoqué tanto en escuchar los chistes, pero... ¿Esa fue tu estrategia? Pues, a lo mejor fue una estrategia indirecta. Inconsciente. Inconscientemente. Sí, me mamé, la neta. No, pues es que se vale. Sí. Ni moque te digan ahí, no pienses. Ajá. Entonces, hablé con Luisa Martínez hace poquito, el organizador. Entonces, yo creo próximamente vamos a estar ahí en Monterrey jueceando y en la siguiente final concursando. Ah, o sea, va sembrado. Sí. Por no haber ganado eso. Así es. Y también creo que vamos a presentar a Chaucito ahí en... ¿En Monterrey? Sí. Y voy a la cuna de los leones, carnal. Qué chido, güey. Y sigo sin hacer contenido, güey. Y sigo sin hacer contenido en el cine de este cabrón. ¿Quién es? Ajá, es como que qué huevotes, güey, de venir aquí. Es que también siento que... Es que soy genuino, güey. No. No tanto. Es que nada irreal, ya, güey. No tanto, pero siento que el... La expulsación a la fama de TikTok, tanto tan rápido como sube, baja rápidamente. Entonces, no sé, no me voy tanto. ¿Vos sentís algo así con el torneo de... O sea, ¿ya que ganaste? No tanto porque es... No está tan como conocido. Tan mediatizada. ¿No? A veces, pues incluso hay mucha gente que no sabe que soy campeón. Entonces, cuando presentan mi show, siempre me presentan como el campeón de chistes malos, ¿no? Entonces, de ahí me defiendo mucho y agarro el cabareteo también. Siempre me gusta... Y fue una gran... Como un gran extra, güey, porque agregué minutos al show. ¿Sabes cómo? O sea, ya puedo agregar de que soy campeón y le cuentas un chiste. No sé qué. Entonces, está... Se pone chido. ¿Y cómo empezaste a dominar el cabareteo? Eh... No lo he dominado. Bueno, pero... Bueno, la vez que yo te vi, la neta sí. Sí, estaba chido. Pero a veces siento que también es como un recurso fácil. En el sentido de que no tanto cabaretear, pero del de interactuar con la gente. ¿Sabes? Es como que, ah, güey, no traigo nada escrito. ¿Quién de aquí tiene? ¿Sabes? X cosas. Ah, sí, claro, claro, claro. Es una mañita. No sé si se ve algo así como entre comedia. De que, ah, mi chivato está haciendo tiempo de yokees. A lo mejor sí, güey. O algo así, no sé. Sí, no, sí se ha visto. Como de... Ya la está forzando este cabrón. Ajá. Este, yo lo agregué a mi rutina. Agrego ahí, por ejemplo, pregunto a veces, hablo de los significados de los nombres, ¿no? De las personas. Hablo del significado de mi nombre. Y a veces pregunto, ¿alguien sabe el significado de su nombre? Dependiendo de cómo esté el público, ¿no? Ajá. Si veo que está así de que chido, ahí ya empiezo a preguntar. Si veo que de plano está así, serio, digo, no, me da mejor ni pregunto, güey. Igual con los chistes malos. O sea, si veo que el público está chido, los pregunto. Ajá. Y ya de ahí, pues, ya sale improvisado lo que salga. Por ejemplo, no sé si viste mi TikTok, el del abuelo. El que está muerto. El del bisabuelo. Ajá. Sí, pero no me acuerdo muy bien. Era algo del signo, ¿no? Sí. Ajá. Signo soyacal. Mi psicóloga me puso a hacer un árbol genealógico de mi familia. Sí, mano. Que quiero saber qué tipo de signo soyacalera, mi bisabuelo, ¿no? Era frío de golpeador, seguro era piscis. Entonces, resulta que una morra, güey, tenía un abuelo que era piscis, güey. Güey, piscis, güey, era piscis. Sí, güey, le pregunté. ¿Y sigue vivo? No. Entonces, si es frío, ¿no? ¿Tú sí es frío? Sí, ahí, la verdad, me hiciste mi arma de risa, güey. Entonces, ahí sí fue como... Sí, estuvo muy cagado, ajá. Ajá, salió de mí, humildemente. ¿Pero ha pasado al contrario? O sea, que rebotan algo que no... Es que nunca había cabareteado, güey. ¿Nunca? ¿Esa es la primera vez que cabareteaba? No, la primera, pero de las primerillas, ajá. Ok. Nunca, nunca, nunca. ¿Pero sí es como un reto tuyo o nomás fue como que... Sí, sí, sí es un reto. O sea, si te lo propusiste desde un tiempo para acá. Sí. ¿Pero por qué? Porque, no sé, como que interactuar con la gente hace que se abra un lacillo, ¿no? Así de que, pues, no sé, o sea, siento que hasta te da más confianza. Hasta te dan ganas de contarle el chiste nomás a quien le estás cabareteando, ¿sabes cómo? Entonces, y pues una vez que te pega ya quieres seguir cabareteando hasta que ya. Hasta que no hagas cómo. Hasta que ya no sabes cómo. También una cosa que tenía que preguntar, digo, antes del cabareteo, es lo de los chistes malos, güey. ¿Qué tanto se basaban en la actualidad? Porque entiendo que es un formato corto y no es tan longevo en el sentido de que no trasciende. Ok. Entonces, no sé tú cómo lo veas como comediante, pero yo, cuando fui a ver el open mic, pues había mucha gente hablando de lo de Shakira, de lo del culiacanazo. Y ok, entiendo que necesitas una parte de mantenerte vigente para hacer comedia. Sí. Pero eso no te dura, ¿sabes? Entonces, ¿para qué lo escribes? No sé cómo lo veas tú, el escribir cosas que están pasando en la actualidad o en ese sentido, pues hacer chistes de cosas, vaya, para tu rutina fija con algo que pasó en cierto momento de que lo escribiste. Pues es que eso es el stand-up, o sea, es hablar tu punto de vista sobre los temas actuales o temas en específico de tu opinión, ¿sabes? Como agregándole ese toquecito humorístico personal. Entonces, yo creo que, en mi opinión, yo sí me he perdido mucho entre la comedia y el stand-up. O sea, si hago muchas veces monólogo, si doy a veces mi opinión como stand-up, entonces, a veces... ¿Cómo? Sí, porque... Como tu opinión, o sea, explícame. Sí, o sea, el stand-up es como dar tu opinión sobre un tema, ¿no? Yo voy a hablar sobre recoger a tus hijos de la escuela. Ok. Ese es stand-up, ¿no? Es la premisa. ¿No les pasa que cuando van por sus hijos a la escuela... ¿A quién de aquí no le ha pasado? ¿A quién de aquí? Ajá. O está la parte monóloga comediante, güey, que es de... El otro día fui a recoger a mis hijos, ¿no? Este, agregas, te inventas como quien dice una historia. Espete a la mañana bien crudo. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Etcétera. Ajá, entonces, a veces combino mucho, a veces... Y es lo que defendía yo mucho, ¿no? No, yo hago stand-up. Yo no soy comediante, yo soy stand-upero. Pero no, la neta, pues... O sea, ¿ves una diferencia tú en el ser comediante al ser stand-upero? Creo que sí, güey. Creo que sí mucho. O sea, ¿qué englobaría las dos cosas? El stand-up y el ser comediante. Eh... Porque ¿estás de acuerdo que en el factor social, si vean o no un güey, ya está yendo puro stand-up, puro stand-up, puro stand-up, ah, es comediante. Sí. Es que de... Que delimita qué cosa. O cómico, dirán los abuelitos. Eres cómico. Ah, es un payasito de esos. Eres chistosito. Híjole, pues es que... Pues... Es que no sabría muy bien cómo decirte si sí o no, por ejemplo. Pues es que tienes a comediantes... Comediantes, comediantes, que era el Polo Polo, el... Pero ellos hacían stand-up, ¿no? Pues es que es lo que no sé, güey. O sea... Pero ¿por qué lo distancias entonces? ¿Sabes? O sea, ¿por qué haces la distinción si no la tienes definida? Porque a lo mejor es lo mismo, ¿no? Ok. O yo le estoy agregando la diferencia entre que uno es una anécdota y otro un monólogo. ¿Y cuál es la diferencia entre anécdota y monólogo? Que uno cuenta su punto de vista y otro agrega su historia, su... Pues, o sea, es un invento, ¿sabes cómo? No sé. Ok. O sea, parte ficción, parte punto de vista. Ajá. Sí, porque siento que el stand-up es como que más real. ¿No les pasa que real que... Los reales. Los reales. Ajá, sí. Los reales y yo. Tienes un chiste de eso, ¿no? Sí. ¿De qué era? De secundaria, ¿no? Sí, que descubrí que tenía miedo al compromiso porque en la primaria me la declaré a la niña que me gustaba. Entonces, llegó un viernes de Kermés, güey, ¿no? Un viernes esos de peinados locos, güey. Ajá. Fin de curso. De pijama, güey. Sí, que tú duermes así con tu cambio en la ensilla de la cama, güey. Está bien, la verdad está bien identificable eso, güey. Sí. Y luego... Entonces, llegué a la escuela, güey. Me empecé... Estaba ahí con los reales en el recreo, güey. Platicando de FIFA y morras. Sí, güey. Lo que platica los niños, o sea... Claro, claro. Entonces, vi pasar a la niña que me gustaba y así. Etcétera. Entonces, ahí, ¿cómo defendrías tú en ese pequeño lapso de tiempo que me contaste? Ajá. ¿Qué es estando y qué es... Que es monólogo. Que es monólogo. Comediante. Ajá. ¿Qué es monólogo y qué es estando? Que es estando. ¿Y cómo definirías tú el papel del comediante en general? El papel del comediante... Eh... O no el papel, sino la técnica o no sé qué parámetros cubre un comediante. Es que a lo mejor no sabría decirte bien porque no estoy estudiado en la comedia. O sea... Ok. No sé mucha teoría sobre eso, ¿sabes? Pero te sabías... O sea, sí dices que hiciste la regla de tres sin saber qué era. Pero ¿en qué punto supiste que empezabas a hacerla o qué? Después de esa primera vez empecé a investigar, ¿no? Ahora sí que en YouTube. ¿Cómo hacer estando? ¿Cómo hacer reír a la gente? Sí, sí. ¿Cómo hacer estando? Y ya empezaba a ver los cursillos de regla de tres, ¿no? O cómo agregar chistes o cómo hacer tu primer monólogo, tu primer... Pues sí, tu primera... ¿Cómo se dice? Material. Sí, tu primer rutina. Rutina, ¿cierto? Entonces ahí ya empecé a aprender un poquito. Pero sigue sin... ¿Cómo ves ahorita tu manera de tablar? Sigo con la misma teoría de niño, chiquito, infantil, güey. De real. Inmaduro. Que no pienso tomar clases, güey. O sea, no te has metido en ningún curso de nada. Nunca, güey. No has descargado ningún curso de nada. Sí, de nada, güey. Siento... Tengo esta teoría de niño, por eso digo que tal vez cambien un día, mañana, un mes, en un año. Que si te tienen que enseñar a cómo hacer reír, güey... No. No tiene chiste. Sí, no tiene chiste. Pero también pienso, güey, pues es que la comedia es un arte, ¿no? Sí. Como la pintura. O sea, hay gente que nace con el don de pintar, güey. Hay gente que paga clases para que enseñan a pintar y se pinta muy bien. O hay simplemente gente que pinta su cuadrito en su casa y lo cuelga ahí en su casa y ahí lo tienen. O sea, no se va a dedicar a eso. ¿Sabes cómo? ¿Tú no planeas dedicarte a la comedia? No sé. Pues es que... O sea, ¿en qué punto llegó la comedia a ti que dijiste? Ey, ¿qué onda? Me estás haciendo ojitos más acá que lo que yo tenía planeado en mi vida. Pues ya, yo creo últimamente, este último año fue el 2022, yo creo fue el... Ya cuando empezó el dilema, ¿no? Entre escuela y comer, güey. Porque, pues es que ya llega un punto, ya llega un punto en el que ya no me... Ya no le puedo bajar, ¿sabes cómo? Ya tengo que tirarle así, pero también está la escuelita. Entonces, está ahí el dilema. ¿Cuánto te queda? ¿Un año? Un año y medio. Un año y medio. Ajá. Sí se hace. Sí se hace. O sea, yo... Mira, yo como podcastero profesional, pues es lo que te dicen todos seguro de que termina en la carrera y luego ves que onda, güey. Ajá. Porque también el hecho de elegir lo que vas a hacer el resto de tu vida a los 18 años, que yo empecé con 17 en la universidad, güey. Ok. Imagínate a los 17 años, güey. ¿Qué chingados vas a andar sabiendo qué quieres hacer el resto de tu vida, mamón? No mames. O sea, la verdad es una exageración, pero entiendo que, pues, tienes que agarrar como que estas tablas de la vida. No tanto como la carrera en sí, pero el, pues, saber tu labor social, este, pues, tener algo que hacer. Sí, claro. No estar viendo verga. Porque a esa edad, pues, también. ¿Qué vas a hacer, güey? Si no haces nada, güey. O sea, trabajar, pero ¿qué te vas a enseñar a trabajar? Descansar a las tardes. Exactamente. Jugar FIFA con los reales. Con los reales. Ajá. Entonces, entiendo por un punto eso, pero decidir para siempre qué vas a hacer, pues, está cabrón, güey. Sí. Y, pues, es que las dos me gustan mucho, güey. Y, pues, estoy como bien en las dos. ¿Sabes cómo? No he tenido ningún problema todavía, creo. Todavía. Creo hasta ahorita. Todo como a ver. Pero, pues, ahorita ya es como, vamos a darle lo que hay. ¿Sabes cómo? A lo que se pueda y a seguirle chingando. Porque sí se puede. O sea, sí. ¿Quieres sacar las dos de momento? Sí. En adelante. Sí, sí, sí. O sea, no quiero dejar ninguna porque ya es el... Pues, ya, o sea, ya tengo mi especial ahora sí. O sea, ya estoy en un punto. Yo pienso en el que ya no puedo bajarle. O sea, ya es para meterle... Ya tengo excusas. O sea, ya puedo decir, ya soy campeón. Ya estuve en mi show. Ya es... Ya la abierto a la gente. Ya es en serio, ¿sabes cómo? Ya no es un... Ajá, sí. Ya no es un mentirito de... A ver qué pasa. Ajá. Es... Ya mi lista de cosas que quiero hacer antes de tanta edad... Ya se está cumpliendo. Entonces... Sí. Tienes que hacerlo. Pero no me comentaste qué opinabas tú en el... En el... En el aspecto de escribir cosas que están sucediendo actualmente. Ok. Ajá. ¿Cómo lo ves tú como... Como comediante? A lo mejor el open mic también se presta mucho a eso de... Ok, voy a tirar esto para... Entablar un... ¿Sabes? Un mood. Sí. De que estamos todos bailando aquí cosas que se... Con las que se identifican. Y luego voy a probar mi material nuevo, ¿no? No sé. A lo mejor estoy juzgándolo yo desde la perspectiva de él que fue un open mic y no a un especial. A lo mejor un especial así se ve más... Más lacrado. Ok. Más... Eh. Sí, más... Más banal. Más estructurado, ¿no? Este... Pues como te decía al principio, se puede hablar de lo que sea, mientras lo sepas hacer, mientras sepas jugar bien con el tema. Porque no es lo mismo llegar y hablar de... De religión, ofendiendo a la religión, a acoplarte y empezar a hacer chistes mientras los dos sepan de hacia dónde va el punto, ¿no? Ajá. Pero en este caso de la religión, ¿cómo entraría en eso que te digo yo de que está sucediendo ahorita mismo? Por ejemplo, no sé, yo tengo un chiste que hablo... Primero me pregunto, ¿quién es creyente de aquí? Entonces, mucha gente no levanta la mano, ¿no? Porque no es creyente de ella, es que sí. Entonces, yo siempre digo yo de que... Porque Dios existe, el otro día se me apareció. Entonces, empiezo a contar una historia de cuando llegué pedo y Dios se me apareció según esto. Entonces, ahí me gusta jugar también con la religión, ¿no? Es una manera de saber cómo hacerlo. Pero sigo sin entender cómo funciona eso actualmente, ¿sabes? O sea, bueno, un tema... Yo te puse el ejemplo de Shakira y Piqué, güey. Ajá. O el culiacanazo. Sí. Porque es lo que estaba pasando en ese momento en el open mic que yo te vi la última vez. Ajá. Ahorita esos temas, ¿estás de acuerdo que a lo mejor no son tan relevantes? No sé, la religión... O sea, la religión es más longeva, ¿estás de acuerdo? Sí. La religión pues tiene muchas vertientes en todo el tiempo, siempre va a estar. Bueno, esperemos que en algún momento pues se disminuya, que ya no sea tan así. Pero no se ve encaminada para ese lado. Ok. Entonces, no sé... O sea, creo que la religión no es un buen ejemplo para lo que yo te estaba tratando de... Sí, 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 un tema más relevante. Ajá. No sé, me chocó a alguien en cantera ayer, güey. ¿Sabes? Pues es que... Ay, ¿qué pasa? Y todo el mundo se enteró y ya casi hizo un boom. ¿Estás de acuerdo que es muy local? Sí. Pero, pues es algo que sucedió y a lo mejor en la siguiente semana ya nadie se va a acordar. Ajá. Entonces, ¿qué opinas tú de hacer una rutina o a escribir cosas? Decir, ah, voy a probar material, tengo estos cinco minutos porque voy a meter cosas que no me van a servir para algo que yo estoy buscando posteriormente. Ok. O sea, dices tú como hablar de, no sé, el canazo. De cosas efímeras. Ajá, para en un futuro ponerlo en mi rutina, ¿no? Aunque ya se vuelva ya viejo. Y yo creo que es el punto de hacer un open mic, ¿no? Sí. De probar cosas para luego irlas metiendo en tu... Ajá. Entonces, ¿para qué vas a hacer eso? Porque, pues, a lo mejor... Es lo que te digo, pues, es mucha gente no va con la idea de hacerse... Hacer un material largo. Hacer un programa o su show o no en ese momento. A lo mejor es su primera vez también, ¿no? Sí, a lo mejor probar, este, pues, no sé, algún chistito que tenga. No tanto el... Ya lo voy a agregar a mi especial y ya me voy a hacer famoso a la verga. Ya Netflix me está pidiendo que meta este chiste de Shakira y de Piqué. Sí, sí, sí. O si es muy bueno el chiste, güey, va a servir siempre. Es que también yo creo que hay una manera de hacerlo, güey. Por ejemplo, yo no sé, güey. Yo, contando el culiacanazo, que es muy sinolense de mi parte. De lo mochi, pues. Ajá, de lo mochi, pues, lo que le digo, güey. Y lo de Shakira y de Piqué, pues, yo hubiera puesto... No, pues, la neta, a mí sí me hizo más cabrón lo que le hizo Shakira a Piqué que lo del pinche Ovidio a Culiacan, güey. Entonces, yo le diría el Shakirazo, ¿sabes? Y ahí es como que, ok, juntaste dos días, lo hiciste un poquito más creativo. Puedo trascender un poquito más porque Shakira va a ser eterna. O sea, no mames. Dios quiera. Dios quiera. Dios mediante Shakira. Sus... Las caderas no mienten, güey. Sí, sí, sí. Va a ser eterna. Y el Culiacanazo, pues, es un... ¿Sabes? También va a ser eterno, sí. No, va a pasar a la historia. O sea, ya van dos, güey. Sí, es normal, güey. Va a pasar a la historia como algo que a lo mejor nunca se va a repetir en México. Claro. Porque no va a haber alguien a lo mejor tan grande como lo era Joaquín Cusman, lo era, o su hijo Ovidio, etcétera. Entonces, sabes que eso a lo mejor sí funciona porque son cosas que te van a llevar a algo más allá en el tiempo. Ajá. ¿Sabes lo rico? No, sí te entiendo. Y aparte hay que hacer... O sea, aparte de hacerlo más creativo, pues, le da un poco más de sabor, ¿no? Porque a lo mejor hay mucha gente en el open mic que dice, ah, está funcionando esto ahorita, voy a aprovecharlo. Ajá. Ya cuando ves a siete personas haciendo chistes acerca de Shakira y de Pique y de Culiacana, pues, dices, no mames. Y ahí cuando usas la creatividad a tu favor, dices, ah, o sea, lo hizo, pero lo hizo bien. Sí. O sea, a pesar de que yo estaba en la negación de escuchar otro chiste porque ya escuché siete antes, me hizo rey. Pues, que es en general también, o sea, ¿quién no ha hablado de los recreos, no? ¿A quién no le ha pasado? ¿Quién no ha hablado de los reales, no? ¿A quién no ha hablado de... Exactamente. ...de cepillín, ¿no? El chiste es, pues, agregarle tu... Tu flavor. Tu, tu, sí. Sabor. Tu salecita, tu... Hacer tu clamatito rico. Claro, claro. Cada quien tiene su receta de clamato. ¿Tú cómo te preparas tu clamato? En crudo. ¿Te atacaste el día antes? Yo he de confesar algo. No soy una persona que tome bastante frecuente. Ok, ya me sentí al culo. Nunca he presentado una cruda en mi vida. Ok. Porque también sé tomar. O sea, no nomás porque no he tomado, sino porque pues tomo y tomo agua y minerales y suero, etcétera, antes de dormir. Entonces, nunca he presenciado una cruda de momento. Algún día va a pasar porque el cuerpo ya no reacciona igual. Y a pesar de que yo haga lo que tenga que hacer en la noche para que no me dé cruda el día siguiente. Es que yo también soy una persona muy productiva, güey. Entonces, si el día siguiente valgo verga, digo, no mames, no sirvo para nada. Ok. Entonces, sí, me causa bastante culpa, güey, no ser productivo. Cruda moral. Cada día. Ajá. Cruda moral y física. O sea, está bien, cabrón. Entonces, algún día lo voy a presenciar, pero sí tengo un método de clamatear. Ok. Vamos a agregarle la connotación verbística. Clamatear. Clamatear. Yo aquí lo establezco, lo firmo. Vamos a empezar desde el tipo de vaso. Tipo de vaso. Vaso de la vela. Ok. Vaso de la vela. O si no, o si en su caso son más humildes. Del mole. Del mole. Del mole. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, pones clamatito. Clamatito. Los hielos los pones al final o al inicio. Yo al inicio. ¿Al inicio? Sí. Bueno. Porque me salpico. ¿Entendieron esa referencia? Sabes que Shakira no pone los hielos después. Porque no voy a hacer que se salpique. Exactamente. Claramente los pone antes. Yo los pongo después. Ok. Porque así puedo hacer la mezcla más homogénea sin necesidad de tener algo estorbando. Ok. Entonces, si le pongo su bichón, su salsa negra, marisquera. Ajá. Para quien le guste, limoncito. Sonó muy mochis eso. Claro, claro. Obviamente, obviamente, pues pongo su, su tajino en su vaso. Lo escarcho. Ajá, su respetivo escarchado. Si se puede, Miguelito. Si se puede, no sé, ahí el que, el que guste pasarme su receta específica del, del clamato adelante. Y, y listo. Limoncito. Sal. Para añadirle el toquecito así agrio. Y, y ya, mezcla. Y pa' Denver. Así es. Órale. No, yo en un vaso, clamato y cheve. Chinguazo, madre. Y chinguazo, madre. Yo en el bote de clamato he hecho la cheve. A lo mejor, limoncito, salsa valentina, magui, inglesa. Este, ¿qué más? Aquí en Chihuahua tenemos la costumbre de poderle, de ponerle poquita tierra. O sea, ¿verdad es tierra? ¿Ponerle tierra? Ajá, sí, porque el toque es saladito y, y sabor a hierro. ¿Cómo le ponen tierra, güey? Sí, ¿verdad que sí? ¿Le ponen tierra? Sí, güey. Pero tiene que ser tierra de tu saca, de tu jardín. No mames. Sí, porque te agrega, bueno, según la cultura de Chihuahua. No seas mamón, güey, me están, me están, o sea, no, imposible. Soy hombre, sé mentir. Imposible, güey, imposible, güey, imposible. Es Leo, güey, es miente siempre. No te creas, pero tierra, güey. ¿Has probado los clamatos preparados aquí? Mira, que la voy echando de tierra. ¿Qué hago mi clamato ahora? Pues siento, o sea, pienso que sí has probado los daivazos, ¿no? Los daivazos. No he tenido el gusto. No he tenido el gusto. El daivazo como tal. He probado las sabritas, bueno, las sabritas, es que yo le digo sabritas a todas las papitas. He probado las papitas preparadas, pero no he probado un daivazo. Así, un daivazo bien daivaseado. He probado toda la lista de cosas que hacer con Danilo. ¿Cosas que tú vas a hacer antes que cumpla 20, qué? ¿Cuál era tu número? 25 años, sí. Era 25 tu lista. ¿Qué más sabía en esa lista? Había tener novia, ponerme mamado, tener un departamento en Nueva York con dos Golden Retriever. No, te mamaste. Sí, me mamé. Te mamaste. O sea, si eres blanco, privilegiado, de lo sexual, familia funcional, comediante. Se creó más lo de ponerme mamado que la de la vida. ¿Compeón de hechizos? Y el último stand-up. Ok. Y ese ya. Ya he checado. Excelente. Me quedan tres años. Ajá, pero no he tenido el gusto de probar un daivazo. Ok. Con gusto un día daivaseamos. Estás invitado. Excelente. Así es. Bueno. También, hablando más otra vez de la comedia. ¿Cuál es tu opinión acerca de él? ¿Qué se puede hacer o qué no se puede hacer en la comedia? Es decir, la cancelación, qué temas se pueden tocar y qué temas no se pueden tocar. ¿Cómo lo ves tú como comediante? Y como, pues, también gente que consume comedia, ¿no? De vez en cuando, imagino. Ok. Esta es una que todos se saben. Este, ay. A ver si no me pierdo mucho en la pregunta, güey. Bueno, en la respuesta. Ok. Pues es que hay que saber bien o definir bien tu tipo de comedia. ¿Sabes cómo? O sea, más bien pienso que... O yo no podría hacer un chiste de culiacanazo, güey. Porque no es mi comedia, ¿no? Ajá. No te representa. No me representa, tal vez. Yo sí. Yo sí podría. Exacto, ahí está. O sea, es saber con qué jugar. O sea, tú propiamente, tú, Danilo, puedes decir, ah, pues yo sí sé jugar con la comedia de muertes, ¿no? Ajá. O sea, yo sí le meto y sé cómo... Hipotéticamente hablando. Ajá. Yo sí le meto, yo sé cómo hacerlo, güey. Puedo jugar con eso, güey. Pero, puedo hablar de muertes, pero se me dificulta hablar de racismo, ¿no? Entonces, ahí... Pienso yo que eso influye mucho, definir bien tu tipo de comedia para saber cómo y con qué trabajar. ¿Crees que el cómo te ves afecta en eso? ¿En qué tipo de comedia ves? Ajá. Porque yo veo mucho... Eh... Pues, ahorita comentaba lo de las lesbianas. Ajá. A lo mejor si una mujer, independientemente si es lesbiana o no, pansexual, heterosexual, lo que ella quiera ser. Homogénea. Homogénea. Biodegradable, como diría Frida. Frida, Frida. Frida, un saludito. Frida, que ojalá venga aquí. Ya le mando mensaje. La próxima vez que se pueda armar, excelente. Bien fría, bien fría. Si una mujer hubiera hecho ese chiste, a lo mejor las lesbianas que estaban en la mesa que decías, no se hubieran ondeado, ¿sabes? No hubieran... Sí, sí, sí. O si te hubieran visto con factores que ellas interpretaran como alguien no heterosexual, blanco, privilegiado, panista. A lo mejor, sí, güey. Si hubieran... Ajá. Entonces, por eso te digo. O sea, ¿qué tanto es el yo quiero hacer o yo interpreto esto de mí? ¿Qué tanto es el... Esta gente ve esto de mí para yo saber qué hacer con eso que la gente ve de mí? ¿Y qué tanto es el... A chingue su madre lo que yo quiero hacer? No sé. No tanto como... O sea, no tanto como tú, porque a lo mejor ahí no lo ves como algo en lo que te reflejes. Ajá. Pero en la comedia en general. En general. Porque yo siento que en Estados Unidos sí se ve muy cabrón ese cambio en la comedia de gente caucásica y gente, pues, afroamericana, ¿no? De que, o sea, abordan más los temas que les incumben a ellos como socialmente, a pesar de que estén bien o mal abordados. Claro. Pero, pues, son minoría comparado con la gente blanca que hace ese tipo de comedia por X o Y motivo. Pues es que también es como, no sé, un prieto, o sea, yo no puedo hablar de prietos porque no soy prieto, güey, ¿no? Depende de qué hables, ¿no? Depende, sí, o sea, saber manejarlo, güey. Yo no puedo hablar de... Digo, para empezar, la palabra prieto se me hace un poco despectiva, güey. Bueno, eh, caucásico. No caucásico. Quemado. Caucásicont. Quemadión. Quemadón. Bueno, pobre, así. No mames. Eso sí, yo no lo dije, yo me deslindo de todas las cosas. Estoy hipotéticamente hablando, sí. Hipotéticamente. Ustedes pueden quitar esto, o sea. Hipocondriaco. Hipocondriaco. Hipotenusa. Hipotenusa. Hipopótamo. Ah, eso iba a decir, maldita sea. Hipertenso. Porque este podcast ya existe. O no. Así es. Exactamente. Ajá. ¿Qué piensas? Pues sí, o sea, yo no puedo hablar de... Yo no puedo decir... ¿Pero no puedes o no quieres? No quiero. Esa es la pregunta. No quiero porque no es mi comedia. ¿Sabes? Ok. No por... Yo no me meto en temas que no conozca, ajá. O tal vez sí, pero muy superficial. A lo mejor puedo hablar de gordos. Hablo de gordos, güey. No soy gordos. Sí, el minuto uno, güey. Se dio la cuenta de la gente que hablabas de gordos. Hablo de gordos, güey. Y no soy gordo. Ajá. Pero tampoco me voy a meter a ofender gordos así a un nivel de... Me quedan los pinches gordos porque... Ajá. Pero entonces, ¿por qué lo abordarías si no te representa o qué onda? Porque siempre hago una comparativa. ¿Qué onda? Luego, ¿cómo comparativa? Si hablo de gordos es porque me estoy comparando porque yo soy flaco. ¿Sabes cómo? Ok. ¿No? Dándome... O sea, es como la premisa... Chingándoles y chingándome. Ajá. Ajá. Sí. O, ¿qué más comparo? Pues no más, yo creo, güey. ¿Es lo único que tú dirías que es lo más radical que tienes? Pues también, ajá. Digo, sin contarlo, el torneo de chistes de lo cancelable y así. Yo creo que sí. También la religión, también hago comparación. Siempre hago comparaciones. Pero pues tú también tienes un pasado religioso, ¿no? Ajá. También hablo, comparo viejitos. ¿Por qué? Sí, porque hablo de que me gusta... ¿Te odio a los viejitos? Me gustan y odio a los viejitos. Ok. Entonces doy esa doble opinión, ¿no? De por qué los quiero y por qué no. Pero siempre como comparando, ¿no? No tanto atacando. No me gusta como atacar. Pero pues, digo, hay de todo tipo. Entonces, esto es la manera de abordarlo. No tanto el... Yo pienso que sí. ...como seas tú, ¿sabes? Porque también... Bueno, creo que Eminem es un buen ejemplo, güey. Sí. Del cómo tienes que hacer las cosas a pesar de que la gente te vea. O te catalogue como algo que a lo mejor no eres, ¿no? Ajá. ¿Quién sabe? Creo que es el único rapero blanco que todo el... Y lo respetan, o sea. Ajá, sí. Es respetado y es OG. Y pues salió en el Super Bowl con Dr. Dre, Snoop Dogg. Kendrick Lamar. Ajá. Y la neta, referente de todos los tiempos. Y uno, o sea, ahorita se imagina a un rapero. Y piensas en alguien de afroamericano. No sabes, no sé por qué, pero está ese estereotipo. Y no está mal porque en cierto modo la gente tiende a limitar todo lo que conoce mediante a lo que ellos conocen con estereotipos, ¿no? Incluso los dioses son limitados por el humano al no poder concebir una idea de algo que no es físicamente visible. O que tenga una forma y por eso los hacen humanos, ¿sabes? Entonces, pues es que también está el caso de Franco Escamilla, güey. Que Franco Escamilla no se quedó, también le metió al freestyle, ¿no? Ajá. Y ha sacado sus canciones y así, o sea. Exacto. ¿Qué opinas de eso, tú? ¿Qué opino de Franco Escamilla? Es tu programa, pero yo me gusta preguntar. Ah, ok, excelente. ¿Qué opinas tú de ese...? Estás en tu programa. Estás en tu programa. No, siéntete en casa, güey. ¿Qué opinas tú de tanto de que... De meterte a un arte que tal vez no domines o no conozcas? Y seas de... Así como Franco Escamilla, pues. Es que depende mucho para qué te vas a meter, güey. Ok. Porque yo lo de Franco Escamilla lo veo como un acierto. Porque a huevo, ese güey no va a perder el tiempo. ¿Estás de acuerdo? Ajá. O sea, a lo mejor y no hubiera salido a la luz si no hubiera sido algo en lo que dijo, soy bueno. Ajá. ¿Sabes? A lo mejor ese güey también juega Twitch, ¿sabes? Bueno, no Twitch, sino... O sea, sé que tiene que andar de Twitch, pero no va a hacer eso. O sea, también juega videojuegos y a lo mejor es muy malo y luego no le gusta tanto, pero de repente se distrae o haciendo otra cosa, ¿no? Pero yo en este caso lo veo muy práctico. De hecho, lo tengo notado. ¿Qué Franco Escamilla? Porque él comenta que gracias al freestyle él pudo hacer más en su comedia, güey. O sea, él tenía la tarea de con cada remate que tenía, o algo así, si alguien es libre de corregirme. Con cada remate que él tenía, con la palabra que remataba, tenía que tener tres rimas para esa palabra, ¿sabes? Para seguir conectando el minuto o lo que estuviera haciendo. Entonces, eso a la hora de la comedia, pues le brindó una gama de bagaje de palabras que ya podía utilizar para cualquier cosa que él se ocurría. Que él también tiene una manera de trabajar muy disciplinada. Que es, ok, yo escucho, escucho, yo escribo tres chistes al día, creo que es lo que yo me quedé. Tres chistes al día, sean buenos o malos, pero eso es lo que hago diariamente. A lo mejor, no sé, diez de todo el año le jalaron y esos son los que se quedan. Pero gracias a esas palabras que él aprendió al rimar con el freestyle, aparte de que sí le da chido, güey. La neta, o sea, tiene unas Shaolin, no me acuerdo con quién, güey. ¿Sabes qué son las Shaolin? No, honestamente, nunca lo he probado. En el freestyle, pues se tiende a... ¿Se come? Sí, es free. En el freestyle, freestyle Franco Escamilla, con... Ah, ¿con quién era, güey, esta? ¿Qué escribí, güey? Big Cock. Se he buscado. ¿Cómo es la palabra? Interracial. Bueno, la gente que está ahí no vio qué escribí, pero bueno. Frank, escribo de loco. Frank Sinatra. Franco Escamilla, gracias. Freestyle. Sí, la ves. Freestyle. ¿Dónde está mi mouse? Aquí está. Mejores momentos. Contra el... Free Fire. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cochina. Ah, ahí estás. Contra el Dominic, es cierto. Dominic Toretto. Dominic, exactamente. Contra Dominic... Bueno, las Shaolin son unas batallas de freestyle de Ciudad de México. Es una franquicia, me atrevería a decir. Ok. Muy conocida, que es, pues en la plaza, se le suele decir al lugar donde, por ejemplo, aquí sería el ángel, esa sería como que la plaza de aquí. No sé, en Mochis se dice como la plazuela. Porque así le dicen. Como un punto de reunión. Un punto de reunión social de cualquier estado. Es como acá, vamos a freestyle a la plaza. Entonces, mucha gente a veces, así como en el open mic. ¿Haz en cuenta que esas madres son open mic? Nomás que a veces baja gente que ya tiene muchos años de trayectoria y es, está bien pesada. Entonces dicen, ah, no mames, este güey bajó un open mic a la plaza. ¿Sabes? Como que se rebajó de toda su... El hito que ha construido como freestyler y llegó aquí a batallar con gente que va empezando a lo mejor con toda la gente, ¿sabes? Entonces, pues esas Shaolin son conocidas por eso. Porque son las más chidas de Ciudad de México, en mi opinión. También las fat battles están chidas. Este, y Dominic, pues, un pinche freestyler de categoría. Entonces, Franco Escamilla llegó ahí de la nada. Y es lo chido, ¿no? Que a veces vas a la plaza y te encuentras a gente, por ejemplo, tú como de comediante. Imagínate, sí, a Richo Farley, güey, llegar a un open mic. No mames, ajá. Haz de cuenta de esto, güey. Franco Escamilla, o sea, Franco Escamilla fuera del freestyle, güey. Ya es un pinche famoso. Una eminencia. Ajá, güey. No mames, se va a todo, llena a todo lugar donde va. No mames, si dos fechas, güey. Toda habla hispana, güey. Yo creo que no mames, o sea, llena fácil. Entonces, imagínate, para empezar eso y luego en el freestyle. Y luego ponértelo al tiro a un güey que lleva un chingo de tiempo en esta disciplina y sacarle, o sea, darle un batallón. Es una mamá. ¿Y quién ganó? Se me hace que gana Dominic, güey. Ok. Pero sí, sí, o sea, la gente sí. Bueno, también la gente ahí, sabes, por el hecho de ser Franco Escamilla y por no estar en su disciplina como tal, sí le brinca parillo, pero no por ser Franco Escamilla. A lo mejor ese gag te dura, bueno, ese gag, esa ventaja de ser famoso te dura unos cinco minutos, güey. Pero ya al cierto tiempo ya dices, no mames, o sea, si le estando bien cabrón, güey. Entonces, está chido. Qué chido, güey. Entonces, yo creo que Franco Escamilla, güey, sí. Es lo chido de intentar otras cosas, no frascarte lo mismo. Así es. Y la neta, él dice, güey, o sea, yo podría dedicarme profesionalmente a hacer freestyle, pero la neta, pues no me da. Ajá, ajá. O sea, sí podía, güey. Pero lo que lo lleva a ser famoso en el freestyle, pues le limitó un poco como comediante. Yo creo que es completamente válido. Y ya está bien chido, güey. O sea, imagínate tú poder hacerlo cuando tú quieres, güey, y llenar. Y llenar, güey. No mames, güey. Es el sueño, hermano. Ajá, el sueño americano, güey. Es el sueño. Ajá, güey. Pero ¿por qué me preguntabas esto del freestyle? Nomás por... No, porque tenía así como... ¿Tienes una opinión? No, pues... Pues no, o sea, se me hacía chido como el hecho de que, pues, Franco ya llegó a un punto en el que ya es comediante, el mejor comediante de México. Y decidió intentar otras cosas, ¿no? Porque, honestamente, si yo fuera ese güey, yo me hubiera quedado ahí en la comedia. ¿Sabes cómo? No hubieras hecho nada más de la comedia. Yo creo que no, güey. O sea, harías stand-up el resto de tu vida. Yo creo que sí, güey. Pero ya que veo eso, ya es como... Ah, pues, o sea, no te enfrasques en lo mismo, güey. Intenta. A lo mejor eso también te da como una ventana a decir, a lo mejor, pues, la ontología también puede ser parte de mi vida, ¿no? En cierto aspecto. Digo, yo no me dedico a esto, no mames. No porque no quiero, porque no puedo. Pero sí, sí me gustaría combinar. Es que son... Cuando encuentras varias cosas que amas, güey, es difícil limitar cuándo sí, cuándo no, qué tanto, qué tanto no. Divirir tiempos. Ahí, sí. O a lo mejor es... Es ideal tomarte lapsos de tiempo. Digo, ese güey, pues, ya tiene toda la libertad del mundo. Pero uno que no tiene, pues, sí, o sea, ¿qué hago, no? ¿Ahora qué? Ajá, o sea, qué tanto le meto a esto que me está gustando un chingo, que me va a dejar de provecho. Yo creo que esa es la... Sí, pues, claro. ¿Sabes? El punto de vista que tienes que tomar para hacer cualquier cosa es como, ok, esto lo quiero hacer, ¿por qué? ¿Por esto? ¿Qué me va a dejar de provecho? Si es menos de lo que normalmente hago en mi rutina, pues, no le voy a meter, ¿sabes? ¿Para qué? Aunque también es importante hacer cosas que te llenen a ti como persona, independientemente de lo que te dejen productivamente hablando. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ay, ay, ay. Bueno. Creo que es suficiente por hoy. Tengo que ir al baño. Y creo que ha sido un episodio interesante. Muy interesante. Y me quiero quedar con más porque quiero que vuelvas aquí en más tiempo. Entonces, no me quiero acabar el material que tengo. Como ves, aquí tengo lleno mi organigrama de ideas. Excelente. Este, que la neta me costó. Usualmente hago dos hojas de la gente, pues, cuando vienen, ¿no? Sin embargo, como no tienes contenido, como tienes menos dos de contenido, güey. No tengo nada de contenido. Ajá, pues, aquí es lo único que podía y usé estas herramientas, pues, el, ¿sabes? Estar buscando cosas o lo que votaba. Seguir. Pero yo creo que salió bien. Yo creo que salió chido. Muy bueno. Entonces, vamos a despedirnos. ¿Dónde podemos seguir? Efraín Chávez. Me pueden seguir en Instagram. Donde no subo contenido. No subo nada, por cierto. En Instagram como Efraín Chávez G. En TikTok como Efraín Chévez. Y en YouTube como Efra Vlogs. ¿Efra Vlogs? Sí. Hago Vlogs. ¿De qué? Cada... Sí, tengo uno. Bueno, tengo tres. A ver, vamos a stalkearte. Ah, pues, ya estamos en YouTube. Efra Vlogs. ¿Efra Pegado? Sí. Sí. ¿Efra Pegado? Ahí están. Efra Vlogs. Wow. Soy yo. Wow. Hace un mes hiciste el último. Hace un mes. Ese fue el primer show aquí en Chihuahua. De alguno también. Este... Este fue la primera de... Quedé aclarar, güey, que cuando yo busqué tu nombre en YouTube, pues salió el podcast que tienes con... Ah, ok, ok. Y salía... O sea, la miniatura tiene puesto la imagen de tu show, güey. Y yo dije, no mames que lo grabó, güey. Ya tiene un especial, güey. Y yo metí y yo, ah, no vas. No, de hecho, está pensado volver a hacer el especial. ¿Grabarlo? Sin costo. Y grabado ya para subirse y despedirse de ese... ¿Ese especial? O sea, ya lo... ¿Cuánto tenías con esa rutina, entonces? Pues, desde que empecé. Ah, no mames. O sea, ya sientes que... ¿O ya tienes nuevo material? Ya tengo... No, nuevo material, pero ya está la idea. O sea, ya sé de qué va a ser el siguiente. O sea, ya está en propósito de este año. Este año y el que sigue. Ok. No, pues qué chido, güey. Efra Vlogs, ahí es donde lo quieran seguir. Que me sigan. ¿Este fue el podcast que ya existe? Eh, y ya no. ¿O no? ¿O no? Literalmente está en todos lados, güey. ¡Fucking fucker! ¡Fucking fucker! ¡Fucking fucker! Ah, güey, ese chiste le da un chingo y le dice a la gente que patrocinó esta cerveza. Ven Bonita Maquillaje. Eh, lo pueden checar en todas sus redes sociales como ven.bonita. Ven con V de ver. Ajá. No, no, maquillaje es mi palabra. O no. O no, o no. Ajá. Eh, maquillaje totalmente family friendly. O no. Pet friendly, originario de Chihuahua. Eh, gran emprendedora. Hay que apoyar a negocios locales. Tanto yo como Efraín lo estoy apoyando. Y como ven Bonita que patrocinó este alcohol. Y nos vemos en el siguiente episodio. Con la siguiente semana. Espero que sea la siguiente semana. Espero que nos haya gustado mucho este episodio. Tanto como nosotros. Denle amor a Efraín. Y denle amor a este episodio. ¡Chao! Adiós. Chiste malo para acabar. Chiste malo para acabar. Mi vida. Bye. Chiste malo para acabar. Este. ¿Cuál es la ciudad más buena onda de Coahuila? No sé. El Cotorrión. Guau. Guau. Denle like. Denle like por ese chiste. Bye. Tengo que ir al baño. Ay, güey. Se siente extraño. Se siente extraño salir del trance, ¿no? Guau, sí.